Se escucha y demás y comenzaríamos con el streaming Que nada, como podéis ver Hoy va a ser de FIFA 21 Concretamente va a ser de Ultimate Team Y nada, ya sabéis que Vamos a jugar por primera vez contra el equipo Bonos y contra el equipo de la semana Y vamos a terminar la primera semana De lo que será de Juap Battle Que ahora os enseñaré como vamos En que división estamos y demás Que ya os anticipo que ha habido un partido Que se me ha quedado por conocido y otro partido que he perdido Bueno, eso va a ser una semana muy irregular Que la código sobre todo en Juap Battle Pues que queréis que os diga, es la primera Tengo que ir haciendo un poquito lo que sería Todo lo que es el tema del equipo Ya sabéis que sobre todo pues Empecé con el juego el martes, que no empecé desde el lunes Ya sabéis que he estado más apurado Que otras semanas como tal Para Terminar la semana Ya sabéis que luego también este fin de semana Está todo lo que es la beta del Call of Duty también, que ya sabéis que Vamos a jugar en el día de hoy muchísimo Y es la que os digo chicos Que bueno, que el equipo ya sabéis que de momento está en formación Ya sabéis que esta semana Es la química Entre que va viendo ahí un poquito Los jugadores que van bien de filigrana De pierna mala De velocidad Pues ya sabéis que el equipo todavía está ahí En fase de 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 creación Ya sabéis que por ejemplo Tenemos gente como Coquilén Tenemos gente por ejemplo Como Carrasco Por ejemplo que en un futuro No van a estar en el equipo Porque ya sabéis que este equipo En un principio Yo creo que sean todos jugadores de la Premier Pero bueno Poco a poco como digo chicos Así que nada Veremos a ver que tal Veremos a ver que equipo de la semana han metido Y sobre todo que equipo buenos han metido Pero bueno Tengo muchos objetivos Ya sabéis que como digo Los objetivos pues los seguimos haciendo Que sobre todo ahora al principio Ya sabéis que va a haber muchos Objetivos de en plan Rollo de De Juega 20 partidos De Juega Battle Tal Ya sabéis Los típicos objetivos De ahora de De primeras Que sobre todo no vienen muy bien Nos van a dar sobrecitos Y demás Que nos pueden tocar cosas útiles Que el acudió Ahora mismo cualquier cosa Nos es útil Prácticamente Así que nada Tanto de cara a vender Como de cara a tener jugadores De la Liga Santander O de otras ligas Que luego para retos superiores Nos vendrán bien Que ya os digo Que ahora mismo Entre otras cosas Ya no solo es el equipo Sino el club Que tenemos Que ya sabéis Que luego de cara a futuros retos Y demás Te piden a mejor meter 50 goles Con un jugador francés Pues hay que intentar Tener jugadores De muchas nacionalidades Hay que intentar tener Como digo Jugadores De muchas ligas Y tal Que luego a lo mejor Parece una tontería De guau Me ha tocado este No me mole Luego te viene bien Para un reto A lo mejor te mola La recompensa Así que cualquier cosa Yo digo que ahora mismo No sería útil Así que nada Nos dan un sobre de jugadores De oro y humo premium Aquí en las recompensas De temporada Que con la tontería Estoy en el nivel 7 Que contando Que llevo una semana Y que son 40 días Los que nos quedan por delante No me vamos mal Sabemos que empezáis fuerte Como me entendéis Estoy jugando un montonazo Y nada Vamos a ver Tenemos por aquí Sobre de estos Sobre de efectos De sonido de gol Justamente lo que quería Lo más importante Que esto Pues básicamente Son tonterías Que han añadido este año Que bueno Son más sobres Que te regalan Que vamos Prefiero antes Lo que sería Que me den sobres de bronce O que me den cualquier tontería Pero bueno Sobre de estos jugadores Oro único Usted ya sabéis Que normalmente No suele tocar Prácticamente nada Pero a mí por ejemplo Pudiera hacer Que me viniera Muy bien La verdad Y es un jugador Que puede testar el FIFA Que Que no sea ahí En plan la leche Así que nada Pero bueno Nada Nos tengo un jugador Del Sporting de Lisboa Me ha dado 87 Y el Calvo este De 87 de ritmo Que bueno Son dos jugadores ahí Los dos de Bueno Este de Nigeria No sé dónde Esperamos Los dos de África Que nos vienen bien Bastante buen ritmo Y a ver El sobre de oro Y un modo premium Que este Sí que puede ser interesante Pero bueno Me mola este año La apertura de los sobres Que si os fijáis Arriba está el escudo Y a los lados Está lo del tema del tifo Y mira Nos toca aquí a Origi Que dice Origi te viene bien Hombre Tiene 82 de ritmo O sea No está mal La verdad Es un Que no me acuerdo A quién teníamos De De suplente Creo que era Hayer Puede ser Pero bueno Origi es jugador De la Premier Y por aquí poco más Porto Algunos de la alidad Santander y tal Pero bueno No hace un sobre De la leche Pero Origi Es un jugador Que podría haber Fichado O sea Incluso me planteé En su momento Ficharle Con un escudo Por aquí De Fulham Que también Acaba de ascender A primera división De la Premier La verdad Que estos equipos Que son así Postitos Pues la verdad Que no los controlo mucho Yo controlo más Pues de De lo que sería Liverpool Todos esos equipos Que son más Tetados Pero bueno A ver Tenemos aquí A Hayer Que el ritmo Que tiene Pues es la que digo Que da penita Tiene 70 de ritmo Así que lo que voy a hacer Es que me voy a poner A Origi Como tal En el club Básicamente Porque tiene más ritmo Aunque tiene media de 77 Pero bueno Ya sabes que este año El ritmo Le vamos a dar Bastante importancia Así que me lo voy a poner Por aquí Que luego encima De Liverpool Pero bueno Vamos a seguir jugando Como tal Lo que sería Jiménez Que bueno Tiene 78 de ritmo Que más o menos Es un ritmo Muy similar Al que puede tener Lo que sería Origi Y luego Mide un metro 90 Que también Jugador bastante altito Que no viene bien De cara a los corners Y tal Que eso fue bastante Importante este año Y es la que os digo Que bueno Que luego tiene Mide 84 78 de ritmo Que tampoco va mal Pero vamos Que tal Jiménez Tampoco es un jugador Que se vaya a quedar De por vida En lo que sería En el equipo Pero bueno Vamos a ver que tal Y como digo Chicos Vamos a jugar Squad Battle Ya sabéis En el día de hoy Que como podéis ver Estoy en lo que sería En oro 1 Que buena división Como digo Solo están el 20% De los jugadores El otro 80% Estarían por debajo Pero en la que os digo Nos quedan todavía 5 partidos Nos queda 5 partidos De estos de squad Y nos quedaría El equipo bonus Contra el equipo de la semana Que todavía nos quedarían Por ahí pendientes 7 partidos Pero vamos Ya os digo Que no llevamos Ni 1000 puntos Por partido Porque hay muchos partidos Pues que Ha pasado como esto Por ejemplo Que se me ha caído La conexión Hay partidos Que he perdido Como por ejemplo Este 3-7 Que bueno Pues hay equipos Que ya os digo Que bastante irregular Hay otros que ganan 1-8 Ya os digo Que bueno Es una semana Que ya sabéis Que siempre La primera semana Cuesta Pero bueno Ya he empezado A ganar Un que otro partido En clase mundial Y demás Así que bueno Poco a poco Pero bueno Tenemos por aquí Que nos vamos a enfrentar Contra el El Sergi Dez Este Que básicamente Del Ajax Que esto ya es antiguo Ya sabéis que Dez Como tal Estaría en el En el Barça Creo que es ¿No? Así que bueno Ya sería un equipo Antiguo Pero bueno Ya sabéis que con todo El tema Del mercado Y tal Que terminamos esta semana Pues bueno Pues se la juega Un poquito Lo del FIFA Pero bueno Como podéis ver Un equipo Bastante potente Para las alturas Que 4 de Feligrana 4 de Pena Mala Suburrimito ahí guay Neymar Que ya sabéis Que este año Pues ya veis Que 5 de Feligrana 5 de Pena Mala Estetado como siempre Gente como Samuleto Por aquí Que bueno Estetadito Que también novedad Como tal de iconos 5 de Feligrana 4 de Pena Mala De Ronaldinho Tenemos a gente Como Modric Kevin De Bruyne Varane También con Sergio Ramos Flipas David Que 96 de Ritmo Que tiene Con 4 de Feligrana 4 de Pena Mala Que para hacer un lateral Flipas Y era que os digo Gente como Kimmich Mbappé Di María Que Di María Pues igual Otro que Feligrana 5 de Pena Mala Muy mal Pero bueno Sané Wijnaldum Thiago Y Cristiano Ronaldo Y tiene AP Guardiola Entrenador Un equipo potente Como tal De lo que sería De equipo bonus Que veremos Porque ya veo Que es un equipo bonus Que no va a costar mucho Porque es la que os digo Tiene a Messi Tiene a Cristiano Tiene a Mbappé Tiene a Neymar O sea Tiene a los 4 mejores jugadores Del mundo O sea Al final siempre hay Quien es mejor Cristiano Messi Tal Neymar O Mbappé Tal Pero vamos Son los 4 mejores jugadores del mundo Yo creo que a lo mejor Podían meter por ahí Un Hazard En un buen momento Pero vamos Tiene a los 4 mejores jugadores del mundo Que algunos consideran Que es Messi Otro Cristiano Pero vamos Jugadorazo de la hostia Con centrocampistas Que mira Tiene a Modric Que hace nada Ganó el balón de oro Kevin Ebruin Que yo creo que es el mejor Centrocampista del mundo Actualmente Y luego gente Pues ya os digo Sergio Ramos Que es una maldita leyenda De defensa Varane Que es el defensa Central más rápido Que luego te pones a mirar Lateral izquierdo Davis 96 de ritmo Que para mi ahora mismo Bueno Para mi Es una estadística real Hay gente Hay gente como Adam Traoré Y tal Pero vamos Para mi El jugador O uno de los jugadores Más rápidos Del juego Con ese 96 de ritmo Que la código va a ser Si no es más rápido De lo más rápido Porque si tiene 96 de ritmo Davis Y tiene actualmente Medio de 81 Entonces imaginar Es un jugador Que a nadie le saquen De if O le saquen de algo O sea Le suban un pelín de ritmo Es que tiene nada O sea Es que tiene 3 puntos Para llegar al 99 de ritmo O sea Que un jugador Que vamos Que es un Es un jugadorazo Y vamos Súper bueno Y ya os digo Que vamos Lo único que es de Canadá Y que juega la Bundesliga Pero vamos Que es un jugador Que la código Que se cheta el 3-2 Pero una barbaridad Me va a poner por aquí Lo único El 4-5-1 Que es un equipo Que vamos a intentar Pues controlar Lo que sería el partido Que sabes que el 4-3-3 En el plan en el 4 Pues es una formación Más efectiva De cara a De cara a marcar goles Y tal El 4-5 Pues es un poquito Pues para intentar Contrar el partido Y que no se nos vaya De las manos Como comprenderéis Pues con un Neymar 5 de filigrana 5 de pierna mala ¿Qué vosotros os ponéis a mirar? ¿Qué vosotros os ponéis a mirar? Simplemente media Jugadores flipas Es que ahora mismo Un cristiano Puede costar 2 millones O yo no sé Que costará Pero gente por ejemplo Como Samuel O vosotros imaginar Pero bueno Tenemos para aquí un gol También os digo Que la dificultad No es altísima No es altísima Eso es que el equipo bonus Pues que queréis que os diga Lo siento mucho Le tengo mucho respeto Porque Como yo creo que nunca O bueno Alguna vez Creo que el año pasado Me enfrento a contra un equipo bonus En el que yo soy mejor O sea Mi equipo mejor O sea Tiene más media Y es más caro Y tal Pues normalmente el equipo bonus Es jugadores más caros De los que tengo Jugadores de más media Jugadores con más filigranas Jugadores con mejor pierna mala O sea Que hay que tener mucho respeto Porque el equipo es mejor O sea Es que se ha sido O sea Es que ahora mismo Simplemente con Kevin De Bruyne Vendes a Kevin De Bruyne Y te puedes hacer un equipo Mejor que el mío O sea Yo creo O sea Porque ahora mismo mi equipo No sé cuánto estará valorado Pero vamos Es que ahora mismo Uno de los fichajes más caros Ha sido yo a Cancelo Que me costó 16.000 monedas 18.000 o una cosa así O sea Que Para que os hagáis una idea El Kevin De Bruyne Creo que está en 400.000 monedas O una cosa así O sea A mí como Kevin De Bruyne Está en un precio carísimo O sea Que imaginar Cuántos jugadores Y luego hay gente que tengo como Bailey Medan 79 O 8.000 monedas Que es caro Para tener Medan 79 ¿No? Pero bueno No tan caro como A Que por ejemplo Que cuesta 30.000 Pero bueno Que tiene un equipo Que va a flipar Porque ya hay jugadores Que ya sabe Ahí Messi Que cada año Le ponen Le ponen menos media Cristiano igual Sobre todo este año Lo de Cristiano Ya se va apareciendo más a Messi O sea Ya No le han puesto esa velocidad De 90 Ya le ponen velocidad De 88 Cada vez es más lento Sigue siendo un tío Que vamos Tiene 34 años Y madre mía El señor Cristiano ¿No? O sea Flipas Pero es la que os digo Que ya se le ha notado Pues bueno Que sigue siendo un jugador top De una media top Una velocidad top Pero bueno Ya le empieza a quedar Ya no tiene ese plus A lo mejor Que tenía antes De velocidad O sea Empieza a ser un pelín más lento Y claro En partidos que son súper importantes Pues ese pelín más lento Pues se va Se va a ir notando Pero bueno Tiene 34 años O sea Es que Ahora mismo La verdad Que corre a 80 y pico O sea Gente como Seri Busquets Que tiene 5 años menos Otros jugadores Como tal Que corren mucho menos Ya le gustaría tener 80 y pico De Que Cristiano Un jugadorazo Que mucha gente Tendrá en el equipo Y luego Samuel Leto También Que pilla la pelota Novedad Es uno de esos Econos mundiales Que este año Va a costar una pasta Como por ejemplo Zidane Y demás Que Ya sabemos que Como fue la novedad Cuando le metieron nuevo Pues Incrementa el precio Pero bueno Lo que hay Estas formadas Ya os digo que ahora mismo Iconos mundiales Diréis ¿Tienes pensado Fichar a alguno? Pues tengo pensado Fichar a los de siempre Más o menos Pues son los que siempre Están mejor en calidad Precio Pues Adeco Rui Costa Gente como El jugador este japonés Que de todas formas Seréis el icono mundial este Que es emblemático Pero vamos Los de siempre Jugadores ya os digo Que habéis visto Otra vez Esperamos que los iconos mundiales Ahora mismo no estamos ahí En el golito aquí de Carrasco Que Carrasco nos está dando la vida Chicos Que yo veo que es un jugador Que hemos hecho pensar Que va a estar de momento Bastante en el equipo O sea Por mucho que os he dicho Ya al principio Oye que le quiero cambiar tal Va a costar Porque encontrar un jugador Que corre 90 y pico Que le supere en media Y que nos dé mejor química Que la que tiene ahora mismo Carrasco Que con Carrasco Tenemos química A 100 O sea ahora mismo O sea Lo tenemos por ahí A Coquilén y demás Así que Esperamos En el momento Sobre todo Que cambiamos a Coquilén Ahí a lo mejor Carrasco no nos empieza A dar tanto rendimiento Pero vamos En la que os digo No hay Un sustituto ahí A priori Para Para lo que sería Para Carrasco A ver Tengo ahí pensado A lo mejor a Sané O un Sterling Sería una posibilidad O un Mané Pero veremos No digo que Habrá que ir Paso a paso Pero bueno Que Carrasco ahí se queda Que vamos a salir Grátis Y de momento Pues ahí se queda Y en el momento En el que le cambie Ya digo que va a ser un jugador Que vaya a estar de suplente En el equipo O que simplemente Le vayamos a Le vayamos a Le vayamos a Dejar en el club Por lo que sea Que luego de cara a retos O sube historia Nos puede venir La verdad que bastante bien Ya os digo que ya sabes Que en un futuro Me quiero hacer una Liga Santander Ya sabéis Así que bueno Jugadores como Coquilén Jugadores como Carrasco Jugadores como Yarsabal Pues nos vienen bien De cara a un futuro Hacer una Liga Santander Ya os digo que Que es uno de los proyectos Que quiero hacer este año Y bueno Ya sabes que Como siempre Mucho Muchos proyectos Que ya veremos Los que consigo llevar a cabo Pero bueno Se la pasan por ahí a Neymar O lo intentan Porque vamos Kevin De Bruyne Neymar corre mucho Pero vamos Que o sea Tienes que pasar primero Al terreno de juego O sea Para que la pille Aunque Aunque hubiera sido Más gran terreno de juego Vamos O sea Flipas Pedazo Pedazo pase Ahí al pie Ahí dos justamente Pero bueno Vamos con Aquí con Pepe Que otro jugador Que este año No corre Noventa Que son jugadores Que le hago digo Sobre todo esta primera semana He visto que bueno Muchos jugadores Simplemente por el hecho De no llegar a noventa Que al final Pepe tampoco es que Correra mucho más De noventa Que al final es un jugador Que no sé si corre a noventa Y uno el año pasó Una cosa así Que tampoco Que fuera como David Que corre a noventa Y seis Y de repente Corre a noventa Y nueve Y le bajen Ahí un montonazo El ritmo O sea Son jugadores Que le hago digo Simplemente con el detallito De no llegar a noventa El ritmo O sea Bajo su precio Pues ya digo De costar Treinta mil monedas Al principio Del año A Vamos O sea El año pasó Al principio A costar Ocho mil monedas Creo Que estaba con O le fiché O sea Que imagina Pero bueno Poco a poco Vamos aquí a Carrasco Que Carrasco Ya digo Que sobre todo El tema de pases Y tal Pues tenemos líneas rojas Con él Pero él digamos Que de manera individual Pues la puede liar Es un jugador Que veremos Que hace en el Atlético De Madrid Que no tengo Muchas esperanzas En él este año Que ojalá Me contradiga Pero bueno Yo creo que Ha vendido ahí Un poco la moto De no Es que es pabila En China Sí Tengo una pinta De que es pabila En China Pero que flipa Está ahí dos años Y no le ha quedado Otra al Atlético de Madrid Que ficharle ¿No? En ese sentido Así que nada Esperamos Yo creo que En otras circunstancias El Atlético de Madrid No lo fiche No lo trae de vuelta Si lo han querido Vender los chinos Básicamente Por algo será Básicamente Pero bueno Vamos aquí con Carrasco Pasa por aquí Ahí al medio Tiraremos Y metemos gol Pero Era fuera de juego Así que Básicamente No se va el marcador Que sobre todo Muy importante La que os digo siempre Conseguir el 6-0 Que de momento ya Con ganar este equipo bonus O sea Esta vez No damos por satisfecho Pero es la que os digo Cuanto más goles Mejor Pero también Hay que decir que Que nos enfrentamos Contra un equipo Que mejor que el nuestro Que yo digo que el mío Pues a seguir trabajando A seguir trabajando A seguir trabajando Y a seguir viceando Así que nada Muy buenas noches Guapo Pues bueno Aquí es por la mañana Así que bueno Buenas noches a ti También Eh Eh Cuanto Por 12-30 Pero aquí concretamente Son las 8 y media De la mañana Bueno Ya sabéis que la de la diferencia horaria Aquí sería Concretamente buenos días Pero bueno Buenas noches Así que nada Pero bueno Vamos a ver Que la pilla por aquí Messi A ver que tal Un poquillo de presión A ver Aquí Samuel Eto'o Que Samuel Eto'o Tampoco creo que va a estar Mucho A mí La verdad que a ver Es un icono mundial Que a ver Lo hizo súper bien En el Vax Y demás O sea Pero para mí tampoco A ver Es un icono mundial Reconocible Pero Pero sí que es verdad Que tampoco lo recuerdo yo Ya digo que pensar Que tengo 22 años O sea En el momento Cuando no jugaba Samuel Eto'o Tampoco Es que a lo mejor Yo que sé Tenía 7-8 años O sea Tampoco Es que fuera Muy grande En ese sentido Para acordarme Pero bueno Ah Perdón Aquí son las 2 de la mañana Pues bueno Pues buena hora La verdad Va a estar despierto Pero bueno Vamos a ver Y como digo chicos Nos cambian por ahí A Kevin De Bruyne Y nada Y nos meten ahí A Tiago A Tiago Alcántara Que diréis Este año lo vas a traer Pues tiene poco ritmito La verdad Y visto Que hay gente Como Javes Gente como Seyets Y tal La verdad Que Tiago Yo digo que igual Que el año pasado Lo tuvimos de tot Este año de Montes La versión de oro La verdad Que no me atrae Yo digo que Que es pues Típico centrocampista español Que ya lo viste Ayer contra Suecia Que no me ha visto El partido Y diréis ¿Por qué? Pues no tenía interés La verdad Tenía que jugar a la beta Tenía que grabar Que se ha grabado Por ejemplo Este fin de semana Ya sabes que viene El puente Por lo menos Aquí en España Es puente O sea El lunes Como tal No hay institutos No hay La gente no va a trabajar Y tal Pero claro Está la beta De Call of Duty Tenía que grabar Volta Tengo que terminar La semana de jugar Battle Rival no ha empezado A jugar En definitiva Pues bueno A mi me viene Un fin de semana De hacer muchas cositas Sobre todo Con la beta De Call of Duty Pues imaginar Y eso lo verá Con lo de FIFA Y flipas Y nueva temporada De Fall Guys También Que ya sabes Últimamente Le estoy dando bastante Así que Bueno Pues en definitiva Pues muchas cositas La verdad Muchas cosas que grabar Muchas cosas que jugar Y demás Pero lo dicho Menos mal que no hay FUT Champions Que eso me quita 30 partidos de en medio Que sabes O sea Menos mal Porque 30 partidos Imagina 20 minutos Cada uno Más prórroga Que aumenta el tiempo Pues si os imagináis Si hubiera habido FUT Champions Que este Este año Quiero jugar FUT Champions Los 30 partidos Intentar jugar Todos los fines de semana Es un objetivo Que me he puesto Aunque sea con el resultado Que sea Que yo hago A bronce 3 Pues mira Soy un puto manco Y he llegado A bronce 3 Pero quiero llegar Y jugar Entrenar Y demás Pero vamos Yo os digo chicos Que bueno Es lo que hay Así que nada Hacemos un poquillo De presión Recuperamos la pelota Y con Bailey Que diréis Joder nos vamos a fichar A que por lo más seguro Que nunca Me meto por aquí un gol O ya veremos Pero bueno Lo cango contigo Lo cango contigo Es que estuviste En mi época Rata De Juanpo Gamer Todo de leyenda Oye amigo En verdad Que por jugar El Cold War Te dan un personaje Para el Cod Móvil Creo que sí O sea Creo que sí Pero vamos Que tampoco Sabría decir Aquí no me tengo Un gol ahí Lo que es el Mbappé Al Cod Móvil Le doy un poquito Pero tampoco Última en el juego Pero sí que Sí que Sí que te Te dan uno Creo Pero bueno La verdad Que tampoco Lo he mirado Yo digo que Este fin de semana Menos mal que había Puente Porque si no Duermo de por sí Poco Pero este fin de semana Yo digo que Si no llega a haber Puente O sea Imaginad la cantidad De cosas que tengo que grabar Que menos mal Que ya he terminado Por ejemplo Con lo de vuelta Que habéis tenido El primer episodio ayer Vais a tener el segundo Porque la historia Ya lo comentaré Al final Ya sé Porque siempre que tengo Una historia Pues me gusta hacer ahí Un poquillo Pues como La despedida De la historia Mi opinión Y tal Y la historia de vuelta De este año Es súper corta Dos episodios Que vale que los haga en directo Y todo Bueno pues A ver si son en directo Te marca directo De dos horas y media Y tal Pues también Normal Pero que solo sean Dos episodios Es como si haga un episodio Y haga un directo De doce horas Pero muy cortita La verdad Vuelta ya os digo Que no va a ser Lo último que veáis Porque hay cositas De vuelta Tal este año Que son interesantes Y lo más seguro Es que hagamos Algún que otro vídeo De vuelta Pero bastante cortito La verdad No ha sido una historia Que digas Hostia Para mí Sobre todo Me ha gustado Porque a mí Ya sabes que A ver Lo que es Modo de historia De fútbol Y tal Pues me mola Pero si que me ha dejado Un sabor de boca Pues bueno De decir Que ha sido mejor El camino Y ha sido mejor El vuelta del año pasado Pero bueno Ya lo veréis Y ya veréis la introducción Igual de Mbappé Que Mbappé Pues bueno Está siendo Nuestra bestia negra Este año De momento Es un jugador Que bueno Que Realmente Es carísimo Y lo tiene Todo Dios O sea Lo de Mbappé Yo no sé Pero ha empezado fuerte O sea Lo tiene un montón De gente Que a ver También es la La movida De este año No De que bueno De que Es la cara Del FIFA 21 Y Mbappé Este año Pues le van a dar Un bombo increíble Porque va a ser Como cristiano O sea Imagino que No va a ser una cosa De este año Me imagino que Mbappé Va a ser imagen Del FIFA 21 Vamos Del FIFA 22 O lo que sea Me imagino que No va a ser la primera vez Que veamos Como tal a Mbappé De imagen Pero vamos Este año Ya os digo Que es un tío Que es como Wender el año pasado Y tal Vamos Es una de esas bestia negra O sea Es que cada vez Que me topo con él Me marca un gol Y sinceramente Ahora mismo Ya os digo Que ya veis Que el equipo No tenemos Una media Altísima Que no Que no metan Con gente Que tenga Mbappé Y tal Y ya os digo Que de normal Me están metiendo Gente que tiene Mbappé Aparte que A estas alturas del año Mbappé cuesta carísimo Que no es lo mismo A lo mejor En FIFA 20 Que costaba al final 100.000 monedas Que al final Es una cosa más accesible Pero vamos O sea Flipándolo ya De los chicos Así que nada Bueno Yo Yo le doy Porque no tengo Ni PC Ni con Solín F Muchachos Cuando juegas Por Word Pues la beta Os grabé Como tal Tengo grabado ahí Dos horas y media Que os tengo que subir El vídeo Que os grabé ayer Pero vamos Hoy en la que termine De grabar Este Directo de FIFA Que ya sabes Que tenemos que jugar Contra el equipo bonus Que ya hemos jugado Contra el equipo de la semana Y cinco partidos Pues en la que os grabé esto Que ya sabes Que este stream Va a durar dos horas y media Una cosa así Después de esto Haré el descanso Para almorzar Y ya después de eso Me pondré hoy a tope Con lo que será Con Cold War Pero vamos Hoy vais a tener Después de este stream Vais a tener muchas horas La verdad Porque quiero llegar A último nivel de la beta Y venderme la historia Pero bueno Llegamos al IT3 Que de momento diréis ¿Qué división es la Más alta La que ha llegado Este año Al IT3 De momento No he llegado A pisar el IT2 Me doy con un canto En los dientes Y si consigo La recompensa del IT3 Esta semana Que la que os digo Un equipo en construcción Y demás Así que veremos Pero bueno El año pasado Llegué la primera semana El IT3 O sea que Más o menos Entonces estaré Un ratito Hombre Hice un ratito largo Ya está abierto Porque son Dos horas Como tal O dos horas y media De streaming O almorzar Que tardo poco Pero tardaré Diez minutos Cuarto de hora Porque tengo que almorzar Que era el próximo evento Así que Digo que Que no es En plan cinco minutos Pero bueno Como te digo Vamos a ver Equipo De la semana Que diréis ¿Y cómo es la semana 2? Pues nada Porque llegaron Yo tengo el juego Desde el martes Y habrá gente Que tiene el juego Desde el viernes Yo me compré Ya sabes La edición de De Food Champion Vamos a la edición De Champion Que salía antes Pero es que es O sea diré Bueno si es que La primera semana No es que llegó el FIFA Cosa que Me parece de verdad Asquerosa Sinceramente Y antes de salir De su fecha oficial De salida Me tiene un equipo De la semana Historias Que es como en plan Tío Entonces que pasa Que la gente Que no somos youtubers De 20.000 millones De seguidores O no sé O gente que No sé No tiene tienda Pues la gente que tiene tienda A ver si tú lo vendes El juego un martes Pues a lo mejor Te ha llegado un lunes ¿No? Porque si el martes A lo primero Tienen que estar A lo mejor El lunes por la tarde Te han llegado los juegos Pero es como en plan Tío me metes Un equipo de la semana Sabes que no puedo Ni jugar No sé A mí es una cosa Que personalmente Me ha molestado ¿Sabes? Pero bueno Es lo que hay No todos somos jugadores Competitivos De que ganamos millones Ni youtubers Así que nada Pero vamos Es la segunda semana Porque realmente Cuenta la primera semana Antes de su fecha oficial De salida Pero bueno Es lo que hay Dejando eso aparte Ya veis que aquí Tenemos al señor Seis más de mil Que nada Le han metido un if Como si estuviera Poco chetado Ya de por si Su versión de oro Pues imagínate 5 de filigrana 4 de pierna mala Que eso flipas Medio 83 Y 95 de ritmo O sea este tío Va a ser una bestia negra Y lo vamos a ver Un montonazo Tenemos aquí a gente Como Haaland Que otro Que bueno Hay que ver ahí Filigrana Pierna mala y tal Pero vamos Que ya tiene Su 86 de media Y su 60 y pico de ritmo Que para un delantero No me está mal Le van dos que Que bueno Versión de if aquí Que como está poco chetado También una versión de if Aquí Harry Kane Que Harry Kane Le han metido de versión de if Para que llegue a los 70 de ritmo Y haya gente que lo fiche Básicamente Porque es que si no No lo fichaba ni Dios Y luego gente por aquí Como el Grace en este Tenemos aquí gente Como el Renato Sánchez este 4 de filigrana 4 de pierna mala Que es jugador portugués Que no está mal Y tenemos aquí gente Como Joaquín este Que muchos lo conoceréis Ya sabéis Comentaristas de la isla De las tentaciones Diré de verano Pero bueno Cualquiera que le siga Por Instagram Ya sabrá lo que Lo que digo Tenemos aquí a Teo Hernández Que igual otro lateral A tener en cuenta 94 de ritmo Bien de filigrana Ni pena mala Para ser lateral Francesita Que hace que Francia Como siempre Muy chetada Aquí el jugador este De lateral izquierdo Igual del Chelsea Que también bastante bien Y luego tenemos Por aquí Jugadores como este Y luego tenemos aquí A Courtois Que le sacan de versión Y por lo demás Poco más Porque ya veis Que bueno James Rodríguez Que con su ritmo Que tiene O sea Me lo puede sacar De extremo derecho De lo que tú quieras Que no lo va a llevar Nadie en el FIFA Y por lo demás Nada Ya veis que Que poquito más Porque la gente Que hay por aquí Pues no es Que sea hiper Mera chetada Justamente Pero bueno Obviamente No No todo listo Pues Como quiera Pero bueno Nada Ken Caen Es mi favorito Del mundial Y su arquero Yo no me acuerdo Cómo se llama Peacefort O sea Si te refieres Al que llevaban En el mundial Inglaterra Es Peacefort Que básicamente Este año No sé Dónde estará La verdad La verdad Creo que está en el Everton Pero no sé Con qué media anda Ni nada Esto Pero vamos Lo de Harry Kane Yo digo que a mí También igual Me gusta mucho La vida real Pero Jugadores En la vida real Que luego en el FIFA Pues no dan rendimiento Pero bueno Aquí tenemos que cambiar Ahí a Carrasco Que se nos lesiona Y tenemos un extremo Quiero de la Liga Santander En Carrasco Ya ves que es un 91 de ritmo Por aquí a Orilli Nos sacamos por aquí A Ollar Zaval Que tengo 81 de ritmo O sea que 10 de ritmo menos Pero bueno La química ya ves Que química 100 Y me da 82 del equipo Que es que no tengo Nivelación de 5 estrellas Ya digo que esta semanita Vosotros pensar Que yo ya os digo Que vivo en España Vivo en Madrid Ya sabéis que Dentro de Europa España es el país Más afectado Por el coronavirus Y dentro de España Madrid Es el sitio donde está Más afectado Del tema del coronavirus Ya sabéis que mi trabajo Tiene que ver con todo El tema sanitario Y historia de esta O sea que os podéis imaginar Esta semana De curro Como hemos estado Que la gente que me pregunta Por lo típico De bueno Ahí en España Cómo está con la pandemia Pues imagínate En otros países Estáis afectados Pero aquí Es que O bueno Siempre lo típico De mi país está muy jodido Pero siempre hay otro Que está más jodido Pues si eres español No puedes decir Hay otro que está más jodido Pues ya os digo Que yo para mí Por porcentaje de población Y tal Es el que está más afectado Del mundo O sea para mí Y encima vivo En la capital del coronavirus Que básicamente Madrid Es la capital de España Para el que no lo sepa Así que súper jodido Y justamente dentro de Madrid Diréis para rematar Sí Estoy dentro de los sitios Más afectados Básicamente Y alrededor Las zonas más afectadas Así que bueno Mucho curro Y bueno Pues no he podido jugar Tanto al FIFA Pero bueno Lo que hay Tengo que dar gracias De tener puente Y el fin de semana Pues ya sabes que yo Porque soy una persona Que ya de por sí De lunes a bien Y me toca trabajar Un montonazo de horas Ahí hay gente Que luego Tiene la suerte De tener el fin de semana libre A mí me toca trabajar Más de ocho horas Hay veces Que no tengo el fin de semana libre Y puente de vacaciones Y no hay nada de esto Así que bueno Pues diréis Que guay Pero es que bueno Es que está la situación así ya Pero es que Yo también tengo derecho a vivir ¿Sabes? Entonces Esto de que para que cuatro vivas Tengas que tener A ya no sé cuántos esclavos Pues que no te toque ser De los esclavos Ah es que está la gente No es que Tienen que trabajar los sanitarios Claro es que hay una diferencia Entre trabajo y esclavitud Y yo Mi sensación aquí Es esclavitud Sinceramente no es trabajo La verdad Pero bueno Es lo que hay Porque hay días Hay cosas como por ejemplo No sé Sale el FIFA Y diré bueno Es que está muy inocente ya Pero es que ¿Sabes? Yo muere gente todos los días Y sabes Y no me No te tiene que paralizar la vida ¿No? Tú haces lo que puedes Y ya está Y esto Son cosas que flipas Pero vamos Que aquí muy jodido Y concretamente a mí Es una de esas personas Que lo ves desde Desde cerquita ¿No? En ese sentido Pero bueno Metemos un gol Y es lo que hay No sé Tampoco hartos de goles Pero creo que Los únicos que daban Todo era Piso No sé qué Porque casi se llaman En la Copa de Inglaterra Hola que tal Un saludo Y ahí a Pepito Aes Yo soy de Bolivia Y la gente No se cuidan Esa semana que ahí Llegué la cama Y más bien No fue el COVID Nada Si es que no se cuidan De ningún lado O es que yo O sea Sigo opinando ahora mismo Es que es comprensible Yo es que sinceramente Soy una persona Que mira Yo en mi trabajo Me toca ir Todo el rato Con mascarilla Y es que estás Hasta los huevos Yo es que ya Es un punto de decir Mira si lo pillo Pues es como una gripe Y es que la que os digo Es que yo también Contexto del COVID Diré bueno Es que muere gente ya Como con los costes Y no has prohibido Los costes O sea Es que al final Es una cosa también Que no se ha metido Como es muy malo Pero es como En plan tío Que la gente moría antes La gente antes Se moría de cáncer La gente antes Llega más Le atropellaba un coste Y se moría O sea La gente va a morir Antes y después Y va a seguir habiendo Enfermedades contagiosas O sea Hay enfermedades de transmisión Es igual Que son súper contagiosas Y no prohíben las relaciones Porque tiene que Seguir habiendo niños ¿No? Y muere mucha gente Y el cáncer igual Hay muchos productos Que son cancerígenos De comida y tal Y los siguen utilizando Los coches Muere un montón de gente En accidentes de coche Y tal Entonces A mí esto de decir Vale No sé Todo el mundo Coma janillas Se paralizan países No te dejan ir al colegio Es como en plan Nos hemos vuelto locos Ahora es que yo Sinceramente lo pienso Digo vale Esto hay que tener conciencia Pero No sé Si lo pillas Puedes morir Pero de hambre te mueres Entonces no sé Cómo lo están llevando Globalmente me parece absurdo Sinceramente Ya lo digo Pero bueno Lo que hay Aquí es la de siempre Y de bueno Es que muere mucha gente Ya pero es que Cuánta gente de esas Nos ha cuidado Porque es que ahora mismo Nadamos todos Como que nos cuidamos en salud ¿De qué? Desde hace 5 minutos Porque hay mucha gente De esas que lleva mascarilla Que es que la ves con mascarilla Con un tripón De decir Quítate la mascarilla Porque no has cuidado Tu salud en tu vida O sea es que te va a dar igual Lleva la mascarilla o no Que como lo pilles Están muertos Son cosas al final Que yo veo absurdas O gente que fuma Que bebe Que tal Y dices ¿Qué haces tío? Con una mascarilla Si tú no has mirado Por tu salud en tu vida ¿Sabes? Ya te pones ahí A mirar por tu salud Son cosas al final Chicos que yo pienso Que Que bueno Es la zurda Pero así es La raza humana Así que es lo que hay Esto es como el que Yo lo digo Que yo para mi Esto es la comparación Salvando la distancia Es como el que estudia Antes del día del examen ¿Y qué pasa? Que claro Llega el día del examen Y apruebas Y dices Guau Este ha estado estudiando Tres meses Y yo antes del día del examen Cojo estudio Y me saco un 5 Que es una mierda de nota Pero apruebo Y paso de curso y tal Pues llega a lo mejor Un día que no vale Y yo creo que La raza humana Pues ha llegado el día De que siempre hemos hecho todo mal Siempre al último día Y ha llegado el día De que Que ha llegado el día del examen Ha suspendido Llega el día siguiente De la recuperación Suspende Y al final repite Escucho Y esto va a ser así Así que es lo que hay Nos hemos librado Muchas veces En muchas cosas Al límite Y ha llegado el límite De que nos ha comido el límite Y ya está Y es lo que hay Así que Hace la vida O es lo que yo opino Como digo Que vamos Yo lo que veo En una de las regiones Más afectadas Es que aquí no hay Una solución De decir Ahora no muere gente O sea Va a morir mucha gente Y ya está Es la mejor de las situaciones O sea Esto ya es Imparable En ese sentido Yo pienso que ya Es lo que hay Es la naturaleza Del que no le guste Pues que recoja firmas Y se lo cuenta a Dios Que ha elegido Fulminar No sé cuánta gente Que tenía mala salud Y ha elegido fulminarlas Coges Y lo cuentas Que me encanta Esta gente que sale No es que no tiene que morir gente La naturaleza la quería así No somos un mono Porque Porque la naturaleza es así O sea Cualquiera que vea un documental Pues un león Se carga una gacela Y la gacela sobrevive Porque corre más que león No está La naturaleza es así Y va a seguir siendo así Tanto este ser humano No Desde ser duro Hemos vivido en una bruja Mucho tiempo Muchas generaciones Y nos han bajado a la tierra No está Es lo que hay Y la gente se muere Y te puede morir con 20 años Como te pueden morir con 30 y tal Es así la vida Así que nada Pero vamos Que eso Como pretenden paralizar vida No sé Que la gente no me va a decir No sé Yo lo estoy flipando Yo desde luego Son cosas de flipar Ya os digo chicos Pero vamos Que esto al final Ya os digo Cuidarse Pero cuidarse de verdad Me cuido ahora Porque hay pandemia Y luego no tal Son cosas al final Que yo opino Que son así Pero bueno Que es la que os digo Que tú si llevas 40 años Sin cuidarte Ahora te plantas A lo mejor con 50 años Pues que te empieces a cuidar Ahora Empieces a hacer deporte Que te cuides Ya es que no Esto es como el que no estudia nunca Pues al final Pues un año No coge bien Lo que serían Los conocimientos Al siguiente vas Arrastrando De que no has cogido bien Los conocimientos de la anterior Y así y tal Y ya un punto En el que vas a repetir Si no te pones las pilas Pues esto es lo mismo Así que es lo que hay Pero bueno No vamos a hablar de pandemia Porque si no Ya sabéis que me enervo Pero vamos Que básicamente Vamos a hablar de fútbol Ya veis que de momento Cero chicos Ya sabéis que equipo De la semanita Como tal chicos Que bueno Que lo que os estaba comentando Sobre todo de cosas destacables Yo digo que para mi Seis más y mil No se que habrá hecho Seis más y mil Esta semana Pero vamos Lo han metido ahí Super chetado Que te quedas flipando De verdad Que lo hayan metido ahí Como tal Porque vamos Yo digo que es un jugador Que cuesta muchísimo O sea Que está súper bien Está súper chetado O sea Hay que imaginar Pero bueno ¿Por qué en nuestra FIFA No intentas tener A Neuer o Ter Stegen? ¿Quién te ha dicho Que no intente tener A Neuer o Ter Stegen? A ver Como comprenderéis Voy a intentar tener Jugadores machetados O sea Como comprenderéis Este equipo No voy a terminar El FIFA 21 con él Pero paso a paso Como comprenderán Neuer o Ter Stegen Cuestan una pasta O sea Como comprenderán O sea A priori Sabéis que este año Lo voy a enfocar más En vez de tener Dos equipos Voy a tener uno Diréis por qué Porque como no se te Canzan los jugadores Voy a Voy a centrar más Lo que sería El equipo En tener Un once titular O sea Porque no tengo Que estar rotando Todo el rato Que ya sabes que El año pasado Pues en la que Terminaba un partido Cogía Rotaba Y descansaba Los jugadores Para que tuvieran 99 de energía Y no hubiera Lesiones Y no hubiera Líos Este año Como no hay Ese desgaste De la energía Voy a enfocar más A tener un once titular Que este año Queréis que tenga Neuer o Ter Stegen Y tal Veremos Ya os digo que Por ejemplo Es lo que os decía El año pasado El año pasado Pues yo enfoqué El año Al principio del FIFA 20 De voy a tener La liga Santander Y voy a tener Bueno Voy a tener la Premier Y voy a ir a Con una liga Santander Voy a tener por ahí Unos iconos y tal Y al final Termine tener una Premier Y bride con la Bundesliga Entonces ¿Cómo va a ir Evolucionando la cosa? Pues no sé Esperamos Neuer es un buen portero Ter Stegen Ter Stegen No es descartable Ya sabéis que Uno de los proyectos Que quiero tener Este año Es tener una liga Santander Si tengo una liga Santander Y una Bundesliga O sea que Tanto Ter Stegen Como Neuer Es que a los dos Los voy a fichar ¿Cuándo los ficharé? No sé Que van a estar En equipo titular Como tal Chetados No sé Pero voy a intentar Tener varias plantillas Yo digo que voy a intentar Tener una plantilla De solo jugadores De la Premier Voy a intentar Tener Bueno Voy a tener La que estoy viendo ahora Que va a ser la chetada Que aquí vamos a tener Pues de todo O sea va a ser la de Más media Tal Pero luego voy a intentar Tener plantillas aparte Pues una Solo de gente De la Premier Otra de solo gente De la liga Santander Otra de solo gente De la Serie A Otra solo gente De la liga francesa Otra solo gente De la Bundesliga Voy a intentar eso Y luego otra Solo iconos mundiales Y luego a lo mejor Otra de solo Jugadores especiales En plan yo que sé Del equipo de la semana De todo Todo lo que sea Voy a intentar tener Esos proyectos y tal Pero la que os digo Poco a poco Que pensar que es que No lleva ni una semana El juego como tal Para mí O sea que es que Lo compré el martes Básicamente Así que ya os digo Que es que no tenemos Ni una semana Paso a paso Pero vamos Son jugadores Que no hay ningún problema O sea Los ficharé Paso a paso Ya os digo chicos Que ahora mismo A ver como vendéis Un Tetestegen Tengo una defensa De la Premier No me viene bien Por química Pero ahora mismo Ya os digo Que tendría un Alisson Si me tuviera que gastar pasta Pero vamos Son jugadores Que ahí están Que veremos Ya os digo chicos Así que No sé Pero vamos Que ya os digo Que a priori Cualquier hiper Me ha jugado El chetado No tal Ya os digo Que estoy ahorrando monedas Que tenemos 16.000 monedas Por ahí Que bueno Queremos viendo Tengo pensado Por ahí también Los fichajes Que veremos Que voy a ahorrar Un poquito Ya os digo Que hoy no va a haber fichaje Mañana vamos a abrir Las recompensas Por lo tanto Tampoco va a haber fichaje El fichaje a lo mejor Es para el martes Si no grabo Fall Guys Que veremos Que Fall Guys Quiero grabar La nueva temporada Pero que vamos Que voy a ir A ahorrar nuevas Cuantas monedas Quiero traer un fichaje potente Aquí metemos gol con Guilén Un fichaje potente O sea más potente De los que se ha traído ¿No? En ese sentido Pero bueno Linerillo El buen Se fue golazo Bueno El Kun También igual Jugador Si te refieres Tampoco garrajo Y tal Entonces de momento Lo sé El solo Más seguro Que lo dejáis Aparte No creo que haga el fichaje Luego el siguiente Que había más barato Era Rodrigo Que Rodrigo Ya sabéis Rodrigo Como tal Vamos Rodri Me hace defensivo Del Manchester City Y tal Y lo tenía pensado Fichar para cambiar A Gundogan Pero Iremos viendo A ver Por poder ya tengo monedas Para fechar a Rodrigo Pelaco Digo Ya sabéis que me gusta Fichar un jugador Y dedicar el vídeo Como al jugador Y tal Ahora esta semana Porque bueno Ya sabéis que Como los fichajes Al principio Pues yo que sé Pasas de tener un equipo de bronce Pues tienes que hacer Un segundo fichaje O sea Tampoco Pero ya sabéis que voy a Voy a hacer el tema De fichajes Pues como habéis visto El año pasado Pues hacer un vídeo Dedicado Lo que sería el fichaje Como tal Que voy a hacer Sobre todo Cuando tengamos fichajes Pues de más De más calidad Como por ejemplo Hace un par de días Que fiche a Kovacic Yo cancelo y tal Pero vamos Ya os digo que ya vamos a empezar Pues con los fichajes De 15.000 monedas Cuando termino el juego De 15.000 monedas Pues iremos a por los de 30.000 50.000 Tal Vamos a ir Pues como siempre Hacemos en aumento O sea Ya me salía Tienen que hacer fichajes De los 30.000 monedas O lo que sea Como va todos los años Y este año No va a ser En nuestro sentido diferente Pelaco Ahora mismo De momento Habría un rango de fichajes Podemos decir De 1000 monedas A de 1000 monedas Digo que Ahora mismo Nuestro rango de fichajes Estaría Lo Celso Y estaría Rodrigo Y vamos Rodri Rodri va a venir Que va a sustituir A Gundogan Y luego ya después de eso Pues ya os digo Tenemos varias opciones Una sería Fichar a Ake Por 30.000 Que me hace 39 y tal Que me pasó una timada O sea Por poder Podría ahorrar 30.000 monedas Pues ya que tenemos 16.000 Más la recompensa De mañana y tal Podría fichar a Ake Pero es que Lo que os digo Bailey Que tiene unas características Muy similares A las de Ake Me cuesta 8.000 monedas Que es que Ake Más bien es el hype De Ah Como a cambio De Bormun Al City Como que de repente Es un jugadorazo Que damos cuenta Que Ake Es un Que yo he llegado A tener Años atrás De versión de EVE O sea Que le sacamos Una versión de EVE De medio de 34 Que yo Ake Llevo jugando con él Años Y la gente No le ha hecho Ni caso Y de repente Esa planta ahí En el City Y es como que ¿Sabes? Como que de repente Ahora es buenísimo Y es como Te quedas con Vale ¿Sabes? Entonces No sé si le ficharé Luego tenemos A Ake Podría fichar Que también estaría En torno a 30.000 monedas 40.000 Una cosa así Que le podría fichar De lateral Derecho Que sería una opción Y sustituir a Cancelo No creo Que de momento Le vaya a fichar Puede ser Es una opción Que la verdad Que me parece interesante Pero de momento Yo creo que vamos a tirar Con Cancelo Hasta que fichemos a Walker Que Walker estaría En 100.000 monedas Pero yo creo que de momento Vamos a esperarnos A fichar a Walker Antes que fichemos A Femedo Yo creo que También otro jugador Que yo creo que bajará De precio Pero bueno Ahora mismo ha sido a priori El fichaje Que podríamos traer a priori Ya os digo Que sería Rodrigo Vamos Rodri Y después de Rodri Seyet O sea Seyet Jugador del Chelsea Podría ser Que estaría en torno A 40.000 monedas Y tal Que sé que sí Que tiene muy mala pierna Mala Y tal Pero ahora mismo Me vendría muy bien Para el centro del campo Así que podría ser Podría ser un fichaje Como tal a priori Y luego Ya os digo Ya os digo Que ahora mismo Estaremos ya dentro de nada En fichajes de En torno a 30.000 40.000 monedas Y luego después de eso Haremos el salto A los de 100.000 Y luego ya Los que superen 100.000 Y luego ya En plan gente Como Kevin De Bruyne En Bandic y tal Que eso no pasa Pero yo digo Que ahora mismo a priori Os digo La misma de siempre Que yo si tuviera 500.000 monedas Al mismo no llegaba Y fichaba a Bandic Básicamente ¿Por qué? Pues porque me parece Que va a ser A ver Si hubiera 500.000 monedas O sea al final Los jugadores A lo mejor yo ficharía Sería Fisterlin y tal Si ya he fichado Esa gente Pues sí que es verdad Que ficharía a Bandic Pero en la que digo Que ahora mismo a priori Hay jugadores Que siempre pasa al principio Que jugadores carísimos O sea en plan Jugadores carísimos Que en la que digo En un futuro Que por mucho ritmo Que tenga y tal Va a costar más barato A lo mejor no va a costar Más barato En plan 7.000 monedas Pero sí que te va a costar 15.000 Dentro de nada Ya os digo Dentro de nada Dentro de un par de meses Entonces No sé Veremos chicos Veremos saber Que tal Pero vamos Ya os digo Que siempre os digo Que gente como Pues va Cuesta carísimo Y luego costará más barato Gente como Bandic Gente como Mané Esa gente No la fichéis Porque dentro de un par de meses Bajan 150.000 monedas O yo por lo menos Es mi recomendación En la que digo Cada uno que haga Lo que le dé la gana Pero bueno ¿Tienes algún icono mundial favorito? Pues ahora respondo Vas a intentar Pasar el IT1 Pues siempre te quedas En ese rango Pues hombre A ver De momento Estamos en la fase De a ver Si llegamos a pisar El IT1 y tal Como comprenderéis Siempre es el objetivo Voy a intentar Pasar el IT1 Sobre todo este año Sabes que el top De los De los mejores del mundo Ya no son los 100 mejores del mundo Son los 200 mejores del mundo Por lo tanto Tenemos el doble De posibilidades Que otros años Pero la que os digo Que ahora mismo Primera semana Ya veis que a estas alturas Estamos en el IT3 O sea No he pisado el IT2 O sea Que ahora mismo De momento Estamos en la fase De llegar a pisar el IT1 Y recoger Conseguir recoger La recompensa del IT1 Como el año pasado Intentar igualar Lo que hicimos el año pasado Y una vez que intentemos Igualar Lo que hicimos el año pasado Intentar superarnos Pero ahora mismo Me he dado cuenta Que es que No lleva ni una semana El juego O sea Que es que la que os digo Paso a paso Porque la que os digo Chicos Que estamos en el IT3 Y no he llegado A meterme en el IT2 Todavía Que la que os digo Que pensar que Esta semana He jugado Battle Con equipo de bronce Porque es que Era lo que tenía Que es como Lo que empezamos Con algún que otro jugador De oro O sea Que Yo digo que Paso a paso Y ya veis que la conexión Pues ya digo Con todo el tema del COVID El juego nuevo y tal Y ya digo que hay partidos Como este que he perdido Y demás Que Sabes O sea Cabecita Que hay que ir poco a poco Pero vamos Si ese es uno de los objetivos Pero bueno Vamos a un mundillo Que beba agua Nada chicos A ver que tal Dame un segundillo Que tengo que mirar Que se me han desconectado Los cascos de De la Play ¿Por qué? Porque tenía el mando cargando No me he dado cuenta Y bueno Y básicamente pues Ya sabéis que va Los cascos unidos al mando Y estirado Y se me han desconectado Básicamente Así que nada Pero veo que está todo ok Así que nada Vamos a ver Aquí mirad Que habláis de Neuer Aquí lo tenemos chicos No y en medio de 89 No está mal Esa vez que este año Alaba de defensa Poyado de un equipo estetado O sea que ves Aquí David Que cuesta una pasta 96 de ritmo O sea flipas Luego tiene aquí Alaba Que mal no irá Porque tiene 77 de ritmo Daos cuenta que este tío Era antelateral O sea Va a correr rápido Luego tenemos a gente Como Gómez Que también el año pasado Estaba en medio de 80 Este año cuesta bastante caro Arnold Que está a un nivel Que flipas Este a lo mejor De lo menos estetado Estaría por aquí Bruno Fernández Que tengo que mirar Porque las veces Que he mirado A Bruno Fernández En plan lo que costaba Y tal estaba extinto Así que bueno Un jugador que costará Una pasta Básicamente No tenemos aquí A gente como Party Que Party igual No lo he mirado Porque a lo mejor Nos interesa también Sabéis que bueno Hasta el último segundo Estaba en Atlético de Madrid Y luego se cambió El último día Y gente como Felipe Que tenemos por aquí Que no está mal Adama Traoré Y que Adama Traoré Pues es lo que cuesta La pasta Es G95 Es que flipas Que luego Azelina tiene 4 Y viene a mal a 2 Pero vamos Es un jugador Que le ha codido Que tiene 1.79 O sea Este tío En el que le suben un poco Pues vamos a fliparlo Así que nada Y luego gente por aquí Como Joaquín Del equipo de la semana Portu Que también Extremo derecho Es un extremo derecho Que vamos a ver mucho Y diréis por qué Porque es que El extremo derecho Este año de Alea Santander Es o Portu O Messi Ya está No hay más Luego tenemos aquí A Promet de MCO Que otro MCO Que vamos a ver bastante Que este estaba también En el extremo Y nada Y gente como Henderson Este de portero Que en teoría Es el que va a sustituir Este año a DGA Veremos al final Lo que pasa Menuhil Que este año Ya sabéis que estaría En el Borussia De Dortmund Y antiguamente Menuhil Estaba en el Paris en el menos Y luego Pé guardiola De entrenador Que es que la gente Es que ya Tiene hasta bueno De entrenador O sea es que la gente Lleva un vicio Tío Este de Israel Que flipas La verdad Pero bueno Este tallito Que vamos Que jugador Como digo Vamos De Israel Que no suele ser Lo típico Si hemos tenido Ese no vaya Carrasco Le damos aquí Los contratitos A Paco López Que bueno Entrenador de la alianza De un editar Que nos tocó Lo que me habéis dicho De Tienes un icono mundial Favorito Pues no tengo Un icono mundial Favorito O sea como tal La verdad Un icono mundial Es que me gusta mucho Pues ya sabéis Que Zidane Yo soy de Madrid Y de Atlántico de Madrid Y aparte que es un tío Que me cae muy bien A nivel personal Y tal Me he parecido Buen jugador Buena persona Y tal No sé No tengo así Uno que diga Me gusta más Que este O sea Hay A ver Hay algunos Como Ronaldo Nazar Igual Que también Me parece un tío Que es buena gente Que es muy bueno En el juego Tal Pero tampoco tendría Uno en plan De decir Pues mira Este me gusta más Que el resto O sea No sé Tampoco he tenido De los Yo digo De los Supremiércitos Ninguno en plan Ahí O mejor yo que sé Este año Me toca Ronaldo Nazario Juego con él Desde el principio Y le coges un cariño Especial En ese sentido Pero no tendría Así ninguno Digamos que habría Los que me molan Pues ya digo Ronaldo Nazario Yo que sé Roberto Carlos Zidane Cruyff Yo que sé Hay algunos Que no me gustan Uno en Maradona Ya sabes que a mí No me mola A nivel personal Ya os digo A mí me parece O sea Yo me quedo con el Maradona Del campo Que para mí Es la hostia O sea Sinceramente No lo consideraría Un dios Como los argentinos Y tal En plan ese nivel De pasada Pero no me gusta Sobre todo Su última etapa En plan Rollo de Yo que sé De la positiva Por cosas Como las que dio En el Nápoles Y bueno Y su última etapa No me mola O sea A mí a nivel personal Me parece Pues el típico Famoso El típico Deportista De De elite Que termina Pues como termina Que mucha gente Pues bueno Simplemente hace nada Creo que era Esta semana O la semana pasada Un jugador De baloncesto Que estaba ahí De 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 Homeless Bueno No me acuerdo Como se llama en inglés Homeless Creo O sea No sé como es vagabundo Ahora mismo en inglés Básicamente Pero bueno Que lo he dicho Un tío que ha ganado millones Y ahí estaba en la calle Drogado Tal Baradona Baradona Es de esa clase De Gente que no sé A mí Yo veo gente Por ejemplo Que se retiran Y dices Hostia No se cuidan Por ejemplo Se retiran del fútbol Es un tío que Con la cabeza Y tal Y luego gente como Ronaldinho Igual que está en la cárcel Así que hay iconos mundiales Que no me molan La verdad O sea A nivel de Y tal Dices Hostia Pero no sé Un icono mundial Al final es como un referente Y hay algunos jugadores Que también hay que Tener esos referentes malos Y decir Pues mira este tío Lo que le ha pasado Y luego tener este De mira por qué Camina ahí Pero bueno No me terminan De convencer algunos Pero vamos Así iconos mundial Favorito Y tal No tenemos Ninguno Que este año Ya digo Los iconos mundiales O sea De momento Si que hay algunos Que de los que he estado mirando Que ahora mismo ya digo Que les he estado Más que nada Por encima Porque vamos Ni tengo pensado De momento Hibridaciones Ha sido a priori Ni De lo que Ni Ni lo que sería Fichar Ningún icono mundial Pero vamos Los iconos mundiales Ahora mismo Baratillos Que cabría La que os digo Deiko Rui Costa Pues bueno Los de siempre Que ya No se cuantas versiones Están muy bien En calidad A precio Como siempre Cada agua Creo que es el jugador Japonés Que bueno Pues los típicos Que llevan ya Toda la vida En el FIFA De icono mundial No como Samoleto Por ejemplo Que este año Es nuevo Y tal Pero bueno Básicamente Ya digo Que son esos Iconos mundiales Que lo más seguro Es que os traiga Como tal Pero luego Irán moviendo Yo digo Que este año Nunca se sabe Yo digo Que el año pasado Vamos No me puede imaginar Que iba a mejorar Pues siempre os digo Año tras año Es que llegar a un año En el que Tenga peor media O sea Es que al final Voy evolucionando Año tras año De que cada vez Tengo mejores jugadores Cada vez tengo Lo que sería Jugadores más caros Que eso que también indica Que voy mejorando yo A nivel Como jugador Como voy mejorando Como youtuber Persona que hace directos Y tal O sea Año tras año Se ve el progreso Y se ve la mejora Pero sí que La que os digo Que no sé Este año Llegará a un punto En el que Por lo que sea No mejore Porque al final Llegará a un punto En el que Tengo un equipazo De la hostia Que no mejoraré O sea Llegará a un punto En el que a lo mejor Empeoro O que sea un mal año O yo que sé Porque este año Con el COVID De primeras Pues veremos A lo mejor Es un año En el que No sé El año pasado Terminé el equipo Con media de 95 Pues a lo mejor Termino con media de 94 Y empeoro Porque hasta ahora Todos los años He terminado con mejor media Que el anterior O con un equipo Mucho más caro Más lleno de todo O superando récord Como el año pasado Y tal Porque he dado cuenta Que este año Igual He tenido dos totis Este año Para igualar Lo que hice el año pasado Tendría que tener dos totis ¿Sabes? Por ejemplo O tres O sea Para superarme Y luego Iconos mundiales Igual He tenido el año pasado 20.000 millones O sea Es que Tengo esa escena Que cada año También me lo complico más Y cada año También es más complicado Superar lo que he hecho El año anterior O anterior O simplemente igualarlo Así que no sé Pero vamos Iconos ya os digo Que no tengo por ahí De momento Pensado Para mí Es que se ha entrado Pues en ir mejorando A la premier En ir Como digo Hacen los fichajes Cada vez más caros Ya os digo Que quiero terminar Con el último Que es Rodri Que sería El último Que nos quedaría Del rango de 8.000 monedas Y tal Luego ya después de eso Pues ya os digo Tomar la decisión De si voy a por Cemedo o no Lo de aquí Ya os digo Que lo vamos a dejar aparte Y os digo O sea Ahora mismo a priori El siguiente fichaje es Rodri Que ya os digo Que no sé cuándo vendrá Pero el siguiente fichaje es Rodri Luego ahí Ya veremos Si ficho a Cemedo O tiro con Cancelo Que lo más seguro Es que tire con Cancelo Básicamente Y dejar ahí a A A Cemedo de monta aparte Para ver si Si también baja de De precio Y luego Pues no sé Ya os digo Es Cemedo Lo más seguro Que después de Rodri Y luego ya A partir de ahí Veremos Porque ahí ya se abre La franja De ir viendo Porque lo más seguro Es que ahí ya Con la franja De 100.000 monedas Tire para Walker O sea 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 Como este año No hay que rotar Lo veo muy caro 30.000 monedas Entonces Si a lo mejor De aquí a que tenga De fichar a Walker Pues yo que sé Walker empieza a costar más caro Y Cemedo baja Pues a lo mejor Fichamos a Cemedo Pero es la que os digo Que es que al final Gastarme 30.000 monedas Que es la que os digo Que voy a fichar a Rodri Luego después de Rodri Imaginar que ficha a Cemedo Pues es que Básicamente Es la que os digo A lo mejor Que me dé la pena De fichar a Walker Y luego fichamos a Ced Y luego ya El siguiente fichaje Si o si Sería Walker O con mucho gomo O sea Es que va a ser Un par de fichajes Entonces No sé De momento voy a dejar Ahí a Cemedo Lo más seguro Que aparte Y la que os digo Lo más seguro Es que vaya a ser Rodri Después vayamos a fichar A Ced Y luego ya después De Ced Nos plantaríamos ahí Lo que sería La 100.000 monedas Que es la que os digo Ahí Lo más seguro Que el que tengo Claro 100% Sería Walker Que es el que voy a fichar Creo que también Lo que sería Este El portero de Liverpool Que ahora mismo Se me ha pirado el nombre Pero bueno El portero de Liverpool Alisson Lo más seguro Que también le fiche Que tengo por ahí Pensado también ficharle Y luego Lo donde tengo las dudas Los de 100.000 monedas Es en fichar O no fichar A A A Gómez El defensa central Este de Liverpool Que estaría jugando Este partido Que estaría por medio De 83 Ahí es donde tengo La duda ¿Por qué? Pues por lo mismo Que ese medio Porque son jugadores Que por medio Y tal Una cosa es Van Dijk Van Dijk Tiene media 90 Cuesta carísimo Pero es que va a costar Carísimo todo el año Por la media que tiene Por la química que da Por el equipo en el que está Y tal Pero hay gente como Gómez Que tiene media 83 Que sé que no Que van sacando Alguna versión de ahí O tal Va a llegar Y va a bajar Basta Entonces a lo mejor Gómez se la ha cogido Es otro de esos que vamos a dejar al lado Y no sé Y luego a lo mejor Javés O sea yo después de eso Javés estaría por 125.000 monedas Y luego a lo mejor Traer un Firmino Traer un Kun Agüero Luego después de lo de Javés Pero ya digo que más o menos Lo que tengo pensado Que ya es que de lo que tengo pensado A cómo va a ir evolucionando A lo mejor luego cambia Pero tengo pensado Ya os digo Traer a Rodri Después de Rodri Traer a Zayet Después traer a Walker o Allison Y luego después de eso Traer a Kun Agüero O Firmino Habrá que ir viendo Cómo evoluciona El tema Pero hemos seguro Que traer A uno de De los dos Entonces Veremos Y luego ya sí que Es verdad que después De lo de De Kun Agüero Y Firmino Habrá que ver Porque a lo mejor Tengo que echar una ojeada En lo que es El tema Bruno Fernández Pues va Pero ya os digo Que uno de ellos Sustituirá a Zayet O sea Habrá que ver El tema calidad Precio Porque es la que os digo Bruno Fernández Está en medio de 87 este año Y Poppa está en medio de 86 Si Bruno Fernández Cuesta 300.000 monedas Y Poppa cuesta 150.000 Pues lo que voy a llegar Es voy a fichar a Poppa Y Bruno Fernández Pues este año No tendrá su versión de oro Que eso nos quita Que en un futuro Tengamos alguna otra versión Que seguro que sacarán Y no sé Y luego ya ahí Sí que después de lo de Poppa Pues es la que os digo Ya ahí estaremos en la franja De empezar a pensar En fichar a gente Bueno Tendría que fichar a Sterling Y luego después de fichar a Sterling Veré el precio De gente como Salah Gente como Mane Gente como Kevin De Bruyne Gente como Kanté Gente como Gómez Gente como Bandic Ahí ya sí que digamos Empezaremos ahí a A ver Que ahí sí que empezaré Los fichajes de primera Toches Que nos costarían Un montonazo Entonces no sé Pero vamos a ver Es lo que Es pasado Que luego ya veremos Pues yo digo Que os estoy hablando De semanas O sea A lo mejor eso No sé cuánto tardaré Pero Poneros que no voy a tardar Una semana Pero estamos hablando De fichajes Que no agüero y tal Son 200.000 monedas Y tal Entonces Dependerá también De la evolución Que esté llevando el equipo Porque ya es la que os digo Ahora mismo pisamos Elite 3 O sea Imaginar No sé si recogeré La recompensa del Elite 3 O no Yo dudo Yo creo que Esta semana Vamos a coger la de Oro 1 Pero si la siguiente semana Empezamos a recoger La del Elite 3 Luego no sé La siguiente cojo La del Elite 2 Elite 1 y tal Cada vez vamos cogiendo Las recompensas mejores O sea Que también son más monedas Tal También dependerá De lo que nos vayan tocando En sobre O si se imagina Que me toca un Bandic Por lo que sea Pues este año La verdad que a nivel de sobres Estamos teniendo bastante suerte Si no es más lejos Hoy me tocaba a Origi Que es un jugador Que ya veo que está bien Que le tenemos ahí Que tiene un ritmo ahí Interesante y tal Y me viene bien Para tenerla ahí en el banquillo Es la que os digo Que últimamente Me ha tocado a Carrasco Me ha tocado a Eric Bale Y tal Que jugadores Intentiles y tal Estamos teniendo un suerte Que ya veo que hay gente Como por ejemplo Ake Que tiene media 79 Es un jugador factible Que me va a tocar Una dama Traoré Que también habrá que ir viendo La evolución que vamos teniendo En los sobres De recompensas y tal Pero vamos Que a priori Más o menos Es lo que tengo planeado Que luego Iré moviendo Que como digo Paso a paso Parte a parte Y iré moviendo Pero Pero no sé Los chicos que Que nunca se sabe También habrá que ver Equipos de la semana Yo veo que hay gente Como 6-1 también Que a lo mejor Y que sé Pasa como Felipe Anderson El año pasado Que el año pasado O el anterior Pues bueno Le sacaron la versión de oro Luego después Le sacaron Nice Una semana Luego creo que hubo Un descanso Entre una semana Y otra O no sé Esperamos Que le sacaran A lo mejor Como 3 veces Entonces a lo mejor 6-1 por ejemplo Empieza a bajar de precio Porque a lo mejor Si le sacan La versión de oro Le sacan Nueva versión Nice Que ya tiene Le sacan Otra 2 más O tal Pues la gente Pues ya os digo Pues la gente Que tenía La versión de oro De 6 más 6.000 Pues la va a vender Porque Se quiere quedar Con la versión De 6 más 6.000 Del equipo De la semana Que ahora tiene 1.83 Y la semana que viene Saca un 1.84 Pues la gente Vende el 1.83 Y se queda Con el 1.84 Por lo tanto Ya sabéis Como funciona el FIFA Entonces Las versiones más bajas Al final Van bajando de precio Porque también Hay más probabilidad De que te toques 6 más 6.000 Hay más Hay más En el mercado Y mejores De la versión De oro Así que no sé Porque a lo mejor Pues ya digo Pues llego Y cambio a Carrasco Por 6 más 6.000 Por ejemplo Que sería una posibilidad Por ejemplo Entonces no sé Ya veo chicos Que iremos viendo La evolución Pero vamos Más o menos Lo que está en mi cabeza De momento Sería Sería eso Que a lo mejor Bueno en vez De los fichajes De 500.000 monedas Y tal Pues estamos ahí Que necesito Hacer algún reto Para yo que sé Para lo que sea En plan Yo que sé Lía Santander O Yo que sé Me piden un reto A lo mejor Sacan Yo que sé Un fake De yo que sé De media 87 Y tienes que Hacer un reto De la Lía Santander Y a lo mejor Me pongo a Asisten jugadoras De la Lía Santander Porque ya la viviste Anteriormente Por ejemplo Con gente como Wender Hicimos el lector De 7 horas Que tuve que Hacer no sé Cuantas cosas En En Rai Y tal Pues a lo mejor Retos así Pues nos Interrumpen En el tema De fichar O O algún SBC Que nos interese Que los SBC Me imagino Que ahora mismo Ya digo Que no nos van a interesar A estas alturas Del año Pero Sabes O sea No lo sé seguro Ya os digo Pero más o menos El camino Va Por ahí Ya os digo Ticos Veremos Al final que pasa Pues ya os digo Que este año Pues ya os digo Que también Hay proyectos Como lo del tema De la Liga Santander Que también Dentro de poco Pues tenéis que ir viendo A ver Como me voy a hacer La Liga Santander Que a lo mejor Tanto lo que es Lo que os he hablado De la Liga Francesa La Liga Santander Pues a lo mejor La que os digo Me voy haciendo La Liga Básicamente Pues me van tocando Gente como Carrasco Pues me lo guarda Ahí en el club Y poco a poco Bueno me quieren dar cuenta Digo Hostia Si tengo una Una Liga Santander Aquí interesante Y jugar algún partidito O lo que sea Yo digo que Iremos viendo Pero este año Ya os digo Que hay muchos proyectos Aparte que también Ya sabes que tengo Lo del modo carrera Que también me gustaría jugar Que diréis ¿Has decidido Que equipo del modo carrera Vas a empezar este año? Si Ya lo tengo decidido Porque es el mismo Que el año pasado Básicamente Así que Bueno Básicamente Lo tengo por ahí decidido Pero vamos Se pone un equipo De la Liga Santander Y no voy a anticipar más Pero vamos Que también tengo decidido El equipo del modo carrera Y el código Que bueno Que yo no tenía pensado Por ejemplo Pues cosas como Por ejemplo Que el Volta Este año Pues hubiera como Por ejemplo Esta semana La opción de conseguir Al Mbappé Por ejemplo Que también Le vamos a dar ahí Al Volta No sé Yo digo Que son Son 20.000 millones De cosas Que tengo En la cabeza Que tengo que hacer Que por ejemplo Clubes Pro No he probado Que también me gustaría Jugar Plan tipo Con suscriptores Y tal Y también me gustaría Jugar como tal O sea Hacer una carrera De un jugador Por ejemplo También sería Una cosa interesante Pero vamos Este año Voy a coger El FIFA Con muchas ganas Y luego también Ya sabes que El Colo Dito Ya veo que este año También hay zombies Ahora mismo Estamos en esa etapa Del año De beta Sabes los juegos Que van a sacar De aquí De navidades Y ya sabes Que son los que Normalmente se nos marca El año Y flipas La verdad chicos Así que No sé Y algún juego Como por ejemplo De repente Que se plante Un juego como Fall Guys Que salga de la nada O Among Us Que de repente Te saquen A esos juegos De la nada Que te cambie La planificación Pero vamos Ahora mismo Ya sabéis Que mucho curro Muchos juegos buenos Y locuras Así que Es lo que hay Pero bueno Como digo chicos Nada 0-0 Que ya digo Que es que estamos Pues estamos sufriendo Contra el equipo Bueno Si tal Que yo os comentaba Mi vida Mientras que Jugamos Pero ya lo estoy viendo Que es que No es fácil Es que Yo digo que ahora mismo Habrá que igual Lo que hicimos El año pasado Antes de Pensar en Mejorar Tenemos aquí un gol Salimos mal Aquí de cara A la prórroga Ellos Nos plantamos por delante Que ya Podíamos habernos plantado Por delante antes Pero vamos Es la que os digo Gente como por ejemplo Oyarzabal Quien marcaba el gol Contra Suecia Que es la que os digo No ha visto el partido Pues no ha visto el partido De los de Suecia La verdad que tampoco Me he perdido nada Interesante ¿Por qué? Porque ya lo digo Que a mi España No me ilusiona Lo digo En general Os lo digo de siempre Tanto a nivel ahora Con los del coronavirus Como siempre Para mi es un mal país España es un mal país Que nos creemos mejor De lo que somos Tanto a nivel de seleccion Como tal Yo digo que para mi Pues si que A ver Cuando golean Hay gente como Ansulfati Adama Traore Y tal Que te ilusiona Pero luego te paras A pensar Es gente joven Que no han jugado Que no están en equipos Ahora mismo De titulares Como otras Juegos en unos segundos partidos Que tampoco han demostrado Una regularidad Que se puede lesionar Y nos senta más gente Entonces era como Vale Tenemos Ansulfati Y tenemos Adama Traore Y es la hostia Pero es que Adama Traore O Ansulfati No es un Messi No es un Cristiano No es un tío Que te va a meter Golejón regularidad Luego ya sabes Que la selección Para mi Ya sabes Que últimamente Está con todo El tema este De que no tienen Una estructura Como tal Que puede decir Bueno Pues va este Va este otro Pero No tiene una estructura Titular Y ya sabes Que luego también Está la pelea Por ejemplo Con los de Jordi Alba Que no le quieren Llevar del lateral Izquierdo Porque está Pues Enrique No es eso Hay cosas que Que veremos A ver Que pasa finalmente Pero Pero bueno Ya os digo Que no se Nunca se sabe Pero vamos Que no No le veo yo Que vayan a llegar Lejos de momento De la Eurocopa Habrá que ver también Como evoluciona el año Pero no se Habrá que ir viendo Pero bueno chicos Poco a poco Vamos en equipo En Pepe No se nos equipó La banda Vamos aquí A la izquierda Y nos la van a quitar No Así que cogemos Pero bueno Va aquí Neuer Que Neuer también Un tío Que vamos Ya habéis visto también El equipo Que diréis ¿Por qué has llegado Con el 0-0? Porque es un equipazo Que tiene a Davis Tiene a Alaba Tiene a Neuer Tiene a gente como Gómez Tiene a gente como Arnold O sea Tiene una defensa Ahora mismo Que a este tío A ver cómo le hacen los goles Es que La gente parece que Le regalan los jugadores La verdad Tiene un equipazo Tiene una defensa Tiene una defensa Que es que Fue Si luego De la código Que luego A la hora De dar por saco Pues es que De la código Que Carrasco No está Que no es lo mismo Tener que enfrentarte A un tío Como Davis Que tiene 96 de ritmo Con un tío Con Carrasco Que tiene 91 Que algo diferente Le va a hacer Que con un tío Como Jarzabal Que tiene 81 Es que Es una diferencia Que estamos hablando Que hace 20 puntos de ritmo Como a un Un extremo Como Jarzabal Que tenga 81 de ritmo Uno que tenga 61 O sea Quien coge El de 81 de ritmo Pues esto es lo mismo Así que De la código Pero vamos Esto es lo que os digo Que ahora mismo también Estamos en esa etapa Que el equipo titular Pues es el equipo titular Y es que ahora mismo Los suplentes Pues bueno No es como por ejemplo Lo que sé Llegado a un punto En el que tenga A Sterling Con Bané Por ejemplo Lo que sea Y más o menos No se nota la diciembre De jugar uno u otro Ya os digo Que si se me empiezan a lesionar Jugadores y tal Los que tengo en el banquillo Son muy flojos Hasta lo mismo Comparan con los que tengo En equipo titular Que son también Bastante flojos O sea Tanto a nivel de media Como tal Como con Quilén Marca el gol Pero senta de media Es que tú ves Que tenía antes ahí Un Jave de 95 El año pasado ¿Sabes? Y soy posteado ¿Sabes? Casi tiene nada Pero bueno Poco a poco Vamos por aquí Por tú Que es la que os digo Que este año Nos vamos a hartar De verlo Pues ya os digo Que Dembélé Este año Juega por la parte De la izquierda Y Gareth Bale No estaría como tal En lo que sería En el este En el Madrid Así que no A lo mejor A la versión de Euro De Gareth Bale No sé si tiene alguna Ahí de versión De Madrid Y creo que no Pero vamos Que la que os digo Que básicamente Nos vamos a hartar De verla ahí Por lo que sería Por la parte de la derecha Mucha gente Como vendería Si tienes una Liga Santander A ver a quién te pones A Messi Desde luego Te lo pondrás Pero Pero a priori No en un corto plazo Así que Portu Le vamos a ver Que vamos a hacer El extremo derecho Indiscutible Este año De la Liga Santander Y es porque Porque si no A quién te pones A Lucas Vázquez Es la única cosa Ya vamos a ver Muchísimo Ya digo chicos Así que nada Pero bueno Ponga poco Que buen jugador Lo único Que es a Gareth Bale Y tal Que le podemos criticar Pero Gareth Bale En el FIFA Pues flipas Que Gareth Bale Igual Diréis ¿No le vas a fechar Este año Para la Premier? Pues de momento Cuesta una pasta Que otro Que vamos a tener ahí Que bueno Que encima No corre 90 Pues le tengo ahí De momento aparte Y luego Por temas nacionales Y tal Eso es que tampoco Que no es de la mayor química Del Tottenham Tampoco es que voy a tener Mucha gente Pues ya veo que Que Harry Kane Este año Lo más seguro Es que no le vayamos a utilizar Que ya veremos Y gente como por ejemplo Ocean Cuesta una pasta Encima del extremo izquierdo Que yo lo prefiero de MSEO Y O de delantero Lo que sea Pero ya veo que Que no lo vamos a tener No sé Gente como de Leali Tampoco va a pasar Así que Son jugadores Que ahora mismo Yo digo que tampoco Es que tenga un interés Grande En Gareth Bale Así que nada Pero bueno Nos llevamos la victoria Que al final Hemos ganado 2-0 Contra el equipo Contra el último de la tanda Que no veas Que no veas Lo que nos ha costado Pero bueno Nos llevamos ahí unos cuantos puntitos Vamos por 18.000 monedas Vamos por 18.000 monedas Que la código Vamos a tener que gastarnos Tantos contratos y tal Vamos a ahorrar también Bastantes moneditas Pero bueno Vamos a ver Tenemos aquí Este que tiene medio 66 Medio 80 Medio 82 Medio 83 A ver A ver A ver Vamos a enfrentarnos Contra este de Inglaterra Básicamente Ya veis que el equipo Que tiene Tiene el más destacable Por aquí Bellarabi Que tiene aquí Su 90 de ritmo Y bueno No está mal A nivel de filigrana Pena mala y tal Así que está este taite Bueno Un jugador por aquí Que ya veis Que bueno Que es de la Premier Y tal Pero vamos Ahora mismo lo podemos ganar Y ya la código Vais a ver El primer partido Eh Partido de este año Eh Como tal en directo Vais a jugar Algunos en clase mundial Fuera de cámara Eh Pero vais a ver El primero Que vamos a jugar En clase mundial Que veremos Si le gano o no Pero vamos Creo que Que sí Que lo ganaré Que ya empezamos a ir Pues a jugar En dificultades más altas Y tal La código chicos Que la código Que poco a poco Pero bueno Dame un segundillo Que beba agua Pero bueno En un futuro ya sabes Que este equipo Lo jugaremos en leyenda Como el año pasado Lo que tiene que ir Evolucionando en el equipo Ya os digo Pero vamos Veremos a ver Que tal se nos da En clase mundial Que ya os digo Que si se nos da bien Pues O bueno Pues Es mejor que si se nos da mal Pero vamos Que ya os digo Que si se nos empieza A dar bien En clase mundial Pues habrá que Tener planteamiento En un futuro Y jugarlo en leyenda Pero ahora mismo ya os digo Que no tengo El planteamiento Para jugarlo en leyenda O sea Ahora mismo ya os digo Que hay que ganar Unos cuantos partidos En clase mundial Por lo menos Para la siguiente semana Ya os digo Que hay que intentar Ganar Bueno Intentar ir jugando Ya veo que jugar A lo mejor Tres veces O sea En leyenda como tal Vamos En clase mundial Este año Así que hay que intentar Jugar más partidos En clase mundial Que la código Este fin de semana Si no hubiera Estado la beta Del Call of Duty Pues jugaríamos A tope Hobart Terminaría la semana Jugaría a tope rival Y yo a lo mejor Fuera de cada una Pues empezar ya Ya una vez que no No jugamos nada Pues hacer experimentos De ver que dificultades Jugamos Probar en tema En tema de formación En la historia Porque es así O sea Pensar que por ejemplo Este año Lo que es El tema de entrenar Los penaltis O sea Creo que he tirado Tres penaltis Pero el tema de entrenar Los ponen El tema de entrenar Penaltis y tal No me he podido poner En juego de habilidad Entrenar Es que la que os digo Que es una locura La verdad Últimamente el mundo De los videojuegos Pero bueno Ya veis que metemos aquí Un gol 1-0 Y nos plantamos por delante Gol con Coquilé Vamos Estás en un centro campista Que la que os digo Porque no tengo una liga Santander Tiene la medida que tiene Y tal Pero bueno Se está haciendo Súper bueno Ya os digo Que me está dando La vida Y golito 1-0 Así que ya veis que De momento Pues clase mundial Pues empezamos fuerte Estamos marcando Que ya veo Que es una Una dificultad Que tengo dominada Del año pasado Pero claro Ya tengo dominada Del año pasado Que el año pasado Pues tenemos un equipo Y tal Que la que os digo Que el año pasado Tampoco empezamos Juegando Leyenda de primera Pero bueno Que lo digo Que tenemos ahí Que ir haciendo el equipo Pero bueno Me marcan aquí gol Para que no fallemos Un poquito Vamos Rui Rui Patricio Vale que sea El porteo titular Del Wolves Que sea un equipo De primera Como tal De un equipo De primera Y que sea De la Premier Y que luego sea El titular En la selección De Portugal Con lo que es La selección De Portugal Últimamente Que hay una Eurocopa Una Tion League Y tal Pero Pero no Yo Sinceramente Para mí No me termina De convencer Y ya está Y ya os digo Que es un portero Pues como que Para el año pasado Para hacerles una idea Es un portero Que bueno Pues le tenemos ahora Porque Va a ser siempre mejor Que uno de bronce Como comprenderéis No me ha costado caro No sé si me tocó En un sobre Porque la verdad Que muchos de estos jugadores Me han tocado en un sobre Pero bueno Luego el puerto de suplendor Sería Si digo El de Italia Básicamente Que como comprenderéis Al mismo por tema De química Y tal Pues no tal Pero bueno Lo tenemos por ahí Me suplenta Sería Como tal Por si acaso Si se me lesionaría Rui Rui Patricio Por meterle Como tal A jugar Pero Pero bueno Quiero meterme De convencer La verdad De obvio Pero bueno Digo que de sustituto Ahora mismo No sé si Ederson En un futuro Lo ficharemos Pero bueno Muy seguro Es que vayamos ya Directamente a por Alisson O sea Llegaré Y ficharé A Alisson Directamente Ya os digo Tiene toda la pinta Pues son 6.000 moneditas Que ahora mismo Diré a mucha gente No te la gastes En el portero Y tal Para mí el portero Es una pieza Fundamental Del equipo Que sé que mucha gente Dice Bueno No te la gastes Para mí Es muy importante Y sobre todo En Alisson Que cuesta 6.000 monedas O por lo menos La última vez que lo mire Costaba 6.000 monedas Han mejor aumentado Voy a tener un jugador Este año Que lo más seguro Es que se vaya a tener Solo Vamos Que no tenga que tener Dos equipos titulares Pues este año Llego Me gasto la pasta En Alisson Le tenemos ahí En portería Y es la que os digo Me quito un problemón De en medio De tener que estar Mirando porteros Y tal Por bastante tiempo Pues ya un jugador De 90 de media Pues ya hasta que Le sustituyamos Pues ya os digo Pasados los totis O lo que sea Pero bueno Métame el segundo Que bueno Pues va a ser un intercambio De goles Ya os digo Que ahora mismo Pues ya lo veis Que bueno Es clase mundial Chicos Si tenemos un equipo De 82 Me gusta que este Tenga 60 y pico De media Pues ya lo vais Ya lo estáis viendo Que no va a ser Una cosa Fácil Pero bueno A tope Intentar llevarnos La victoria A ver Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Tengo un poco Y sobre todo La verdad Pero bueno Gola aquí Con Raúl 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 Jiménez No Raúl El icono mundial Básicamente Raúl Jiménez Que es un jugador Que ya sabes que de México De uno de mis jugadores favoritos Que luego mucha gente dice Buah es que Dices que tú No sé quién Y luego no le tienes en el equipo O no pasa o tal Raúl Jiménez Sí que verá Que el año pasado Pues no le di mucho bombo Pero este año Sí que tal Y el acordeo Que es un jugador Que me mola bastante En un futuro Me puede dar química Con gente como Adama Traoré Por ejemplo Que imaginar ahí Jiménez Con Adama Traoré Tiene que ir Bastante bien Por lo menos ahora A priori De primeras Como digo Adama Traoré Tiene 79 de media Y tal Pero bueno Imaginario Un tridente Chetadito Ahora de primeras Podría hacer un 6 más en mil Con Raúl Jiménez Con Adama Traoré En vez de Raúl Jiménez Rodrigo Moreno Como tal Que tenía bastante velocidad Ese tridente Lo único Estaría bastante caro Pero bueno O un Felipe Anderson Con Maref Y tal Que se va a ver también Bastante este año Ya os digo Pero bueno Que no está mal La verdad Ticos Yo creo que Ahora mismo hay bastantes Soluciones de tridente En la Premier Y baratillos Un poquito más caros Carísimos Imaginad por ahí Pues ya os digo Pues un Salah Con un Mané Y en el medio Un Abomellano Por ejemplo Pues imaginar Cómo tiene que ir eso Y lo caro que tiene Que ser Esperamos Que en un futuro Lo tendremos Lo más seguro Pero bueno Tengo una cabecita A ver Tengo un poco A ver Vamos aquí La pelotita Con Comachips Voy a tener la pelota A ver A ver A ver si me hace Un poquillo de presión A ver Vamos a intentar tirar Y la pelota fuera Y poco a poco A ver Sacamos en cortito Con Ripatricio Ripatricio De este Transmite confianza Yo digo que es un portero Que para mi es como Black El año pasado Los pases en corto Madre mía De verdad Los pases en corto De Ripatricio Un espeluznante De verdad Gol que marcamos aquí 4-3 Gol con Raúl Jiménez Y bastante bien Yo digo chicos Que ahora mismo Pues ya lo estoy viendo Que ya se ha parado El intercambio de gol Ya no es Le marco yo un gol Él me marca un gol Ya por lo menos Ya para esa inercia Pero vamos Han nacido goles Que ya digo que De momento No estamos para jugar leyenda También os digo Así que lo que hay Pero bueno No está mal Las semillas Son que nos van a dar Bastantes puntitos Y esto pues nos ayuda A afianzarnos Que ahora mismo Yo digo que el objetivo Es a ver A que nivel estamos Y a ver que recompensa Recogemos esta semana Y luego intentar Mejorarla Yo digo que esta semana Pues puede ser que coja La de Oro 1 O puede ser que coja La de Elite 3 Pero hay que intentar Mejorarlo De cargar la semana que viene Pero vamos Golito que no me deten aquí Que es un jugador También de México ¿No? El López este De la América Unos pocos Clubes de por ahí De Latinoamérica Que no me la quiero jugar Porque creo que de México Concretamente El club este El América Pero no me la quiero jugar Tampoco Ya sabes que es la liga Lo que es Liga Argentina Tal Liga Mexicana Todo lo que son Ligas de Latinoamérica No tengo tanto conocimiento Y mucha gente Diga Buah He puesto a lo mejor Imaginar River Play Y lo pongo en Guatemala De Liga Que no es así Porque se quede Argentina O Liga Juniors O lo que sea Imaginar Y la gente Me mata Pero bueno Creo que hay jugadores Hay equipos Que no tengo ahí Tan claro Donde juega La verdad Pero bueno Creo que el Boca Juniors Y el River Play Los conozco un poquito más Para aquello de que jugaron La final aquí Se le dio un poco más Ahí a conocer A uno de ese mundialito Si es que era esto Se han enfrentado Contra equipos como el Barça Y tal Pero comprenderéis Es la que os digo Siempre Son O sea Ya veis lo apuro A que estoy siempre de tiempo Y ya os digo Que a ver Básicamente Los retomiten Ya sabéis Que para vosotros A lo mejor Son las 8 de la tarde Aquí son las 4 de la mañana Básicamente ¿Qué diréis? ¿Ahora de estar despierto? Pues a ver Ahora también estoy despierto La verdad Pero bueno Básicamente ya os digo Que Que no Que no lo veo tanto La verdad Que algún partido Si que lo he visto Y tal Pero No sé si son ligas Que suelo haber Yo digo que ahora mismo Partidos pues ya digo Desde el esceno Será con los de la Nathalie O lo que sería Partidos como tal En plan rollo Lo que sería De la Lea Santander Y tal Pero bueno Últimamente Me mola más Premier Ver partidos de Premier Que ya veis Estoy viendo las goleadas Y estoy ya Está viendo Y algún otro partido De la Serie A O alguna cosa Pero yo que esté viendo Muchos jugos Por ejemplo Una de las cosas Que me gustaría ver Que no voy a ver Ya os digo seguro Es el tema de De lo de Nadal Contra Djokovic No sé a qué hora Lo están Pero bueno Ya sabes que se juegan Los de Roland Garros Y tal Es una cosa Que sí que me gustaría Ver una final Que ya veremos Lo que pasa Pero me gustaría Ver la de la repetida Y competiciones deportivas Que a mí me mola ver En ese sentido Aunque no sea de fútbol Que ya sabes Que a mí me gusta El deporte en general Pero bueno Es una cosa Que es como hoy Buah A veces como Buah Así que veremos Pero vamos Sí que me he visto Alguna final Y sí que me gustaría Bueno Alguna final Depende de lo que dura Bueno por eso es que el tenis También no es como el fútbol Que el fútbol dirá Bueno es que dura Hora y media Más el descanso y tal Son vamos a poner 12 horas Para ver un partido Pero es que el tenis Puede durar 7 horas Un partido Sabes que es como jugar No lo veo No lo veo ni en 4 semanas Pero bueno Vamos a ver Vamos a hacer un poquillo De presión Y poco a poco A ver Seguro por la banda No se lo cancelo No me centran Tenemos que irme Un paso para atrás La denomis aquí A con Milen Vamos a ver Vamos 3-5 Según manteniendo La diferencia De los dos goles Que parece una tontería Pero ahí estamos Ahí estamos Con la diferencia De los dos goles Que por lo menos Eso nos lleva Ahí por delante Me monto con cierta Ventaja y tal Pero yo veo que es un partido Que no se ha marcado 3 goles y tal Que se nota que esto es un final Y se nota también El equipo que tenemos Y el nivel Que la código ¿Qué indicador Nos va a empezar a indicar Que estamos preparados Para la leyenda? Pues que empezamos A conseguir algún Que otro 6-0 Que empezamos a encajar Un gol por partido Y le goleamos Aunque sea un 4-5-1 Y que sea una cosa normal Y sobre todo Que ganemos con regularidad Ya sabes que ahora mismo Para meternos en leyenda Pues hay que ganar En clase mundial Yo que sé El 99% de las veces Y luego hay que ir viendo Las victorias Yo veo que no es lo mismo 1-0 Que te cueste el partido La vida Que llegues y digas Pues mira 3-0 4-0 O que me marcan un gol Y yo que sé Es un 3-1 O lo que sea Pero no que te marquen 3 Ahora mismo Yo digo que Que no estamos como Para jugar en leyenda Pero bueno Lo conseguiremos alguna vez No lo digo Pero bueno Joga poco Y Intentamos tirar Pero no Se la pararían Vamos a ir viendo Aquí se desespera Su jugador Pero vamos Que no se desespere No se desespere tanto La verdad Que lo fuera de juego Ya sabes que menos en vuelta Que una de las cosas Que me encanta de vuelta La verdad Que lo comenté En su momento Cuando grabé El mundo historia y tal Que no hay fueras Y que no hay fuera de juego La verdad Eso me ha encantado Que bueno diré Bueno si juegas los de fútbol sale Y tal vale Si hay algunos modos Dentro de vuelta Que si que hay fuera de juego Pero me mola mucho eso De bueno De que no hay fuera de juego Y tal Digo que el vuelta este año O sea No va a ser como el año pasado Que juegue en plan El tema de la historia Y ya está Y se termina vuelta Que este año ya os digo Que ese mapa que hay por ahí Que tenemos 6 días para conseguir Pues ya veré De donde saco el tiempo Pero vamos a ir a por él Así os digo Vamos a ir a por él Y lo vamos a conseguir No os digo chicos Así que nada Pero bueno Juega un poco Abre el Puguel este por aquí A la banda No se vea nada bien largo Y se vea la pelota afuera Que iría a Villarabia aquí a Rube A intentar A ver si engancha la pelota Que no ha sido capaz ¿No? Así que mejor para nosotros Así que con Jiménez Con Jiménez Nos salimos aquí por la banda Un cambio de ritmo Y tiramos Y se vea la pelota afuera Ahí bien Ahí estaría bien Si hubiéramos Tiene un pelín más de precisión No se con quien hemos tirado Creo que ha sido con el PP este Que bueno Habría que ver ahí Pernamala y tal Pero bueno Yo creo que es un jugadrez Que ahora mismo Pues no tenemos ahí Que sean en prueba de aceptados A nivel de Pernamala Filigrana Y todo esto Es que es lo que hay No sé si se remata con su pierna buena O con su pierna mala Pero ahí la rosquita Pues habría que hacer la leche Es que nos están mereciendo Meter aquí el El sexto Nos están mereciendo Aquí meter el sexto La verdad chicos Pero bueno Entonces no vamos a conseguir Bastante fútbol Lo único que es A ver Acertamos la imbatibilidad De la portería Son tres goles Los encajados Que sí que hemos llegado A marcar cinco Pero por ejemplo En esta partida No hemos llegado A marcar seis Por ejemplo Que es una cosa Que ahora mismo O sea Se ve que no estamos Para jugar leyenda Pero bueno Hasta hace nada No estamos ni para jugar Clase mundial Y ahora estamos Juegando clase mundial Así que Como digo chicos Poco a poco Que como digo El juego no lleva Ni una semanita Así que nada Pero bueno Gol aquí con Jiménez Que vamos Jiménez fue Ya veis que se la está sacando Y está haciendo Lo que le da la gana Porque Un jugador que ya Lo estoy viendo Que madre mía Está haciendo el Reu de este año La verdad chicos Está haciendo el El abomellano Lo que sea De momento un jugador Que ya veo Y luego Me está saliendo barato A todos los goles Que está marcando Me está saliendo barato La verdad Pero bueno A ver Vamos un poquillo De presión A ver Vamos aquí la cena Para el Para Tobacic Tobacic Ahora vamos a ir A Tiquilén Y de Tiquilén Vamos aquí con Pepe Vamos a ir A ver Hacemos aquí la del Pase de la muerte Que me ha encantado O sea Aquí Jiménez Basta que le digas Hostias que bueno Que tal No sé qué Para que te la lía Ahí Jiménez Que coña es esto Tío A ver Te para el otro lado Por Dios Encima no era Ni fuera de juego Es como un plan Tío A ver Te para la parte de la izquierda Sabéis No te pegues O sea Es como un plan Vamos dos pa Vamos dos pa uno Y nos pegamos Se pone uno en un lado Y otro en el otro Y a ver que hace el border Y nos hemos Y se han puesto los dos Por el mismo lado Tío Increíble De verdad Increíble ahí Lo que sería Jiménez La verdad Más enamorado Su manera de De marcarse Y de hacer el pase de la muerte Madre mía Chicos De verdad Increíble Podemos haber metido ahí El séptimo Más tan de fácil Pero bueno La forma 6-3 Que la he cogido Que sí Gole marcado Ahora mismo Pues ya veis Que la defensa Por lo de siempre Un primer mantén FIFA La defensa Es lo que Lo que nos está Nos está costando Pero bueno Se lleva ahí el balón Raúl Jiménez Que eso no quita Los goles que ha marcado Si se ve el balón Como mínimo Metió un half-trick No se los que habrá marcado Pero bueno Unos cuantos golitos Digamos aquí Unos cuantos puntos Que ya lo veis aquí Que me lo ponen todo Como en plan Madre mía Que puntos te da O sea Me ponen en grande Los números Que ese efecto No lo había visto Hasta ahora Pero vamos Que yo no sé Si un bujo Realmente es así Pero bueno Se queda aquí Como pillado Vale Lo he dicho Chicos Seguimos en el T3 Que solo es tener 10% de los jugadores Pero vamos Ya veis que aquí ya Llevan un 1600 y pico puntos Y esto compensa Por los partidos Que me llevaba A lo mejor 600 puntos O sea Lo que sea Pero vamos Que no sé Yo creo que vamos a llegar A 30.000 Superar los 30.000 Que diréis que listo Te quedan 300 puntos A ver Simplemente por jugar Los partidos Aunque pierda Me llevo Me llevo unos 30.000 Pero bueno Creía que había No Vale Me lío con los menús Con el tema De los objetivos Tío De verdad O sea Pero bueno A ver Tenemos lo de fundamentos Por aquí Que seguimos aquí Como tal Haciéndolos como tal Y mira Tenemos por aquí Sobrecitos Que este No hagan 150 monedas Que pasa en la tontería Pero nos han dado 150 monedas Muchas veces Y me están dando Bastante pasta Así con la tontería Y un sobre aquí De lo de plata Básicamente Tenemos uno De los fundamentos Lo de un jugador Lo he terminado Que me van a dar Bastante monedas Que me dan 500 Que la que os digo A la tontería Me dan 650 monedas A ver Que esto Ahora mismo No viene nada mal Y a ver Tenemos aquí Lo de los objetivos Estos de aquí Que nos pone Lo de Yoda Promise A ver Que esto es lo que os digo Cuanto tiempo vamos a tener Para hacerlo Todo esto de objetivos diarios Este tenemos 10 días A ver O sea Este es la que os digo Que en rival Lo vamos a Lo vamos a intentar hacer Pero me dan un sobre De jugadores electros Pequeños Este de De Yoda Promise En la que os digo Marca en 4 partidos distintos En squad En dificultad Minimum ¿No hay que funcionar Con un jugador en la liga? No O sea Tengo que meter Con lo que será Con goles O sea Marcar goles Con jugadores de la liga Portuguesas O sea Que hay que fichar hoy Jugadores portugueses Si este Talento puro Asiste con Pasas al hueco En 4 partidos distintos En rival Con jugadores portugueses No tengo jugadores portugueses Marca 10 goles Con tiros de calidad En rival Con jugadores de la Premier League Esto por ejemplo Igual No he jugado como tal La Premier League Ahora mismo O sea Lo que es rival Muchos retos son de rival Jugadores de la Premier Marca al menos 2 goles por partido En 5 partidos En rival Con jugadores de la Premier O sea Que hay que intentar jugar Con jugadores de la Premier Y de alianos O sea Pero vamos Que ya veis Que aquí hay retos Que hay que ir a hacer No tenemos aquí Ya ves Un tifo también De la historia de Mbappé Y tal Básicamente Pero vamos Que todo esto Pues ya digo Que ahora mismo No estamos a ello Que esto lo veréis En el momento En el que haga El streamer de lo de rival De terminar la semana de rival Que eso lo veréis Pero bueno Venga Vamos a ver aquí El tema de lo sobre El contrato de Lo de plata El sobre de contrato de plata Y a ver Aquí sobre de jugadores Electro pequeño Que nos puede tocar Algo interesante Chicos En este sobrecito Vamos a ver Lo de la temática De los murciélagos Que es que tenemos ahí El coronavirus latente Mira Andrés Silva He visto Portugal Y me he emocionado Porque digo Va a ser de la liga Nos Pero no No sabes que es de la liga Nos Habrá que ver Ya sabes que la liga Nos es la liga De Portugal Básicamente Así que Tienen jugadores portugueses Creo que hoy me ha tocado Uno del Sporting Del Iboa Pero claro Del anterior proceso Pues no lo tenemos Así que Tendré que estar ahí Unhojeadita Pero bueno Es una cosa que Que miraré hoy Me tengo que acordar Ahora la que me vaya El almuerzo O lo que sea Y iré estándole unhojeada Pero bueno Lo he dicho chicos Nada Vamos a ver que tal Me tengo que enfrentar Contra este de De México Que me la voy a jugar En profesional Que bueno Vamos a ver el equipo que tiene Y bueno Lo primero de todo Un saludillo ahí Como tal Lo que sería México Básicamente Y a ver Que me tengo que enfrentar Como digo Contra Contra este tío Y quiero ver el equipito Que tiene aquí a Bandit Es que la peña Es que tiene unos jugadores Sabes que te quedas flipando ¿Sabes? Flipando Porque es que un Bandit Es que cuesta Se dicen también monedas Y la peña lo tiene aquí Como venga Vale Y tiene un Zidane aquí De cuero mundial Sabes Aquí como tal Y un Haaland también Que costará que flipas Los otros jugadores Que bueno Que tienen por aquí Jugadores de lo brillante Y tal Que tampoco Son muy fatal Esperamos Que nada Mascherano por aquí También le tendía Y bueno Muchos jugadores por aquí Que flipas Pero bueno Bandit y Zidane Pues ya digo Es que con Bandit Ya te puedes comprar Todo mi equipo Pero bueno Tengo que tener un equipo Hiper machetado Porque la código Bueno Te centras en una determinada Serie de jugadores Como es por ejemplo Bandit Zidane Y esta gente Pues Básicamente Pues No tienes un equipo En general Bueno Que tú te vendes Eso Bandit Que cuesta 60.000 monedas Y te puedes hacer Un equipo Y aquí lo de la liga No sé Que ya ves que estaría Ahí el El Sporting Del Iboa Y nada Y veremos a ver Qué tal chicos Pero bueno Poco a poco Y a ver qué tal Pero vamos Hay que intentar A ver Si nos conseguimos Sacar ahí Lo que sería Una Una victoria Pero bueno Poco a poco Veremos Si ese Jota Que le han metido ahora Bueno no sé A lo mejor lo meterían Ayer por la tarde Esperamos Que básicamente Un jugadrazo De la hostia Que nos vendría muy bien De este muchero Que vamos Justamente mira Lo que os está hablando De De que nunca sabes Lo que Lo que puede pasar Pues mira Justamente Ese Jota Como tal Por ejemplo De Liverpool O sea Vamos a verlo Es imaginar Lo bien que me vendría Para sustituir Por ejemplo A Carrasco Lo bien que me vendría Ahora mismo Para el equipo Por ejemplo Dos jugadores más De la Premier Que a mí me recuerdo Que de este Mi izquierdo Concretamente Tengo por ahí Lo que sería A Carrasco Y a Odrio No A Odrio Solano A Ollar Sabal Básicamente Así que Nada Pero bueno Gol aquí Con Haaland Que Haaland Y le va a ser otra De la Bestia Negra Lo más seguro O sea Básicamente va a ser otra De la Bestia Negra Que este año Nos vamos a enfrentar Bastante con él Pues ya se ha dado a conocer Ya la media que tiene La media que tiene Y tal Y no va a ser como el año pasado Este año Y sobre todo este año Que encima no está Wendell Como tal En la La Bundesliga Va a haber mucha gente Que tenga Que tenga Haaland En lugar de 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 Wendell Así que Se va a ver bastante Pero Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver Un poco Con el Yershawal Y Leiríamos aquí Se la pararía Un poco Vamos a ver aquí Undogan Y undogan Tiraríamos Un golito Que ya os digo Que va a haber batallas En el día de hoy Ya os digo Que sobre todo Estas generaciones Juegos un poquito A la mejor En la dificultad Va a haber batallas Grandes Y este tío Que tiene una media 80 Daros cuenta ahora mismo El equipo que tengo yo Que tengo media 82 O sea Contra equipos como estos Van a haber ¿Dónde es? Ya os digo O sea Juego a poco Tiene también aquí A campaña Que creo que campaña Si no recuerdo mal Creo que juega En el Levante Y lo Y ha debutado Con la selección española En la movida Si es un jugador Que bueno Que igual no conozco Porque últimamente Hay que dar jugadores De la liga Como se la selección española Sabes que te quedas Como diciendo Este tío No se la ha sacado Diciendo que yo Luego a lo mejor Es bueno y tal Pero se quedas A ver bueno Que no es en plan Malo Y lo ha llevado Como tal Por lo que sea Para hacerle debutar O lo que sea Que son jugadores Que están por ahí Pues que ya os digo No están en equipo De titular O Básicamente No están En un gran nivel O en equipo De gran nivel Pero bueno Me meten aquí un segundo Y otro gol con Haaland Que bueno Pues Haaland Me va a dar Vasón de por saco Chicos Ya lo sabía yo Así que nada Pero vamos Que ya veis Que estamos En esa etapa En la que Se está viendo Quienes son Las bestias negras Y quien van a ser Las bestias negras Pero gol Así que nada Dos-dos Así que aquí Mira tú me das Yo te doy Así que a ver Aquí quién gana Que esto es como El anterior partido En clase mundial Que ha sido un poco Igual Un intercambio de golpe De él me marca Yo le marco Y a ver aquí Que no sé Que finalmente He ganado Esperamos que de momento Habrá que ver Llegar a un punto En el que Haaland Algunas se la pararemos ¿No? Digo yo Esperamos Ahora mismo está Haaland Me flipa Es que ahora mismo ya Simplemente con Van Dijk Le recuperas Se la pasa a Zidane Le mete un pasaje Que te cagas a Haaland Y a Haaland Premata O sea que ahora mismo En una estructura de equipo O sea Algo puede hacer La verdad Pero hay que tener cuidadito Y luego igual Zidane Espérate Estamos hablando De Haaland De bestia negra Pero Zidane También A ver El centro campista Que no es El típico Que siempre que nos estupamos Con él nos marca Como por ejemplo Pues ya os digo Pues Un Haaland Por ejemplo Pero Un jugador A tener en cuenta Y aquí Golito Como se nota Que ya empezamos A tener jugadores En plan En condiciones Y podemos hacer ahí Cambio de ritmo Y historia Y está aquí Ollarsabal Como si no Que Carrasco Está lesionado Y nada Y me sacas Y me sacas A mí a jugar ¿No? Pues mira Esperamos Que igual Estoy en un giro De media 84 Que la que os digo Que de momento Yarsabal Ahí está Porque Tengo una premia Y tal Pero vamos Si tuviera una Vamos Si tuviera pensado Hacer una Liga Santander Yo os digo Que a ver Si Edmund Hubiera empezado Con una Liga Santander Sería jugador Titulares Muy indiscutible O uno de los Jugadores titulares La verdad chicos Me gusta más Los extremos rápido Esperamos Que ya Yarsabal El juego Nada 3-3 Esto va Esto va a ser Una fiesta de goles Ya os digo Que si goles De la primera parte Y esto es Yo le marco a él Él me marca a mí Que él me marca a mí Yo le marco a él Todo el rato O sea aquí Va a pasar como En el anterior partido El primero que consiga O En plan El primero que consiga Marcar Y no recibir gol En un tiempo Es el que gana El partido O en plan O marcar Dos goles seguidos Y romper un poquito La La racha Esperamos Que es la defensa Es que ya lo digo 3 goles En el anterior partido Y otros 3 en este O sea es que ahora mismo Estamos en un nivel Que no me puedo permitir El encajar Tantos goles Como estamos encajando O sea es que Es la La realidad Así que nada Nos tira Se va a la protota Por ahí fuera Y ponga a poco A ver Iría por aquí Coquilén O a ver Que es lo que hace Coquilén Igual Podría poder haber Defendido el córner Que diréis Si usted está Defendiendo mucho más goles De córner Pues hombre Pues sin lugar A dudas Igual de Giroud Que Giroud Será lentísimo Todo lo que quieras Pero lo bueno Que tiene Una de las cosas buenas Que tiene Es que es altísimo O bueno Altísimo Tampoco es que Ese jugador De balance esto Pero me refiero Que es un tío Que es bastante alto Y gol de córner Que este año Los córner Va a ser una cosa Importante La verdad Por eso os digo Que tengo también Que practicarlo Y entrenarlo Pero Pero bueno Es lo que hay Mira nos tira La práctica El portero De aquí de mañana Rui Costa Y bueno Es esto lo que os digo Que no es lo que debería De pasar Es que no es la locura Esto También en partido O sea Es que a mí Hemos hecho goles En la primera parte Que a lo mejor Estos goles No los veis En varios partidos A lo mejor O sea En algunas ocasiones O sea Que imaginar Y él ha cogido Cinco goles Encajados Que esto tiene Una derrota Sobre todo Rui Costa Y Nada Me van a reventar Es que Los dos últimos goles Es culpa de Rui Costa Vamos por no decirlo Los últimos tres goles Pero vamos Ya no me saca Una diferencia De tres goles Y a ver Para remontar esto Ahora aquí Bueno Aquí estamos con el 4-5 Uno realmente ¿No? Un gol Aquí Contamos 4-6 Que no nos vamos a por vencido Pero vamos a sacar Y ahora Que está aquí Ollar Zaval Que es el que está Manteniendo al equipo Que creo que lleva Tres goles O no sé si No sé si lleva todo Pero creo que lleva Ya el half-trick Pero vamos Que 4-6 Chicos Esto es la que os digo De todas formas Ahora mismo Aunque le gane No puede ser Esto de De haber encajado Tantos goles A ver Aquí me la he jugado Un poco Porque sí que verá Que en profesional No he experimentado Tanto contra el equipo De media 80 Así que hay que decirlo Y visto lo visto A lo mejor Me tengo que plantear Que de momento No hay que Jugar contra Equipos de media 80 Es que pensar Que ahora mismo Tengo yo Media 82 O sea es que Ahora mismo Es la que os digo Que estamos ahí Que bueno Que lo que hay Que no tengo Tampoco una media Altísima Así que nada Pero bueno Pongo a poco Sobre por la guanda A ver No sé que Hacen un punto De presión Voy a intentar centrar Tira y bueno Olvidaros que Que esto no hay No hay manera Esto de momento No hay manera De De Acordarlo Esto Ha sido Realmente A ver Tenemos un nivel Super parejo Pero esto realmente Ha marcado la diferencia Al portero Al portero Ya digo que Ha ganado muy rico Este año que le aprietan Un poquito Ha tomado por saco Así que nada Y vamos a pillar Chicos Y nada Metiéndome gol Gente como Giroud Que ya Ejen y Haaland Es lo que hay Ven a jugar con la dificultad Eso es lo que pasa Cuando a jugar con dificultad Cada vez Es que Sale bien Otras es que no En el antero partido Como ha salido bien Pues nada Ahí está Pues aquí los que en este La liamos Y ya da igual Es lo que Hicimos en el antero partido Pero bueno Es lo que hay de probar Es que la que digo Ruy Cuesta Es que ahora mismo Está ahí la portería Que es que es como En plan Tío Ponemos un cono Tío Hay que llamar a Herbeloa Para ponerlo ahí Que lo va a hacer mejor Herbeloa en algún momento Se puso de portero también O sea Cuando expulsan Alguna vez al portero Es que me está doblando En goles Pero vamos Es que la que yo No se la va a parar Ruy Cuesta Ni sin querer O sea No se la está parando Ruy Cuesta Ni sin querer Pero vamos Me la he jugado Con la dificultad Y ya está O sea Es inasumible Que podamos jugar Contra este equipo Que a ver También Las anteriores veces Que he jugado Contra un tío De medio ochenta y pico Tenía más química Que luego Empezaba ahí A jugarme la Pues contra gente Que tuviera menos química Tampoco me ha funcionado A lo mejor Contra equipos de medio ochenta y pico Que tuviera menos química Y este le he visto Pues ahí Que tenía ochenta de media Que tenía química Y mala Y he dicho Pues me la voy a jugar Pero ahora mismo No estamos a un nivel Para jugar En procesionar Contra equipos de medio ochenta Ya está O sea Lo que hay Lo tengo que asumir Y la que digo Son cosas que tengo que experimentar Sobre todo En esta semana De cara a la siguiente Porque la siguiente semana Tenemos que tener muy claro En qué dificultades jugar Según qué partidos Y de momento ya hemos visto Que los equipos de medio ochenta y pico Las tres veces que he jugado En clase mundial Contra equipos de medio ochenta y pico Las tres veces las he ganado Así que tenemos un cien por ciento de victoria Y jugando bien Así que de momento Las dificultades van a quedar así De cara a la siguiente semana O sea De sesenta a setenta Vamos a jugar En el mundial Que a lo mejor habrá que ver Si de sesenta a sesenta y cinco O lo que sea Pero vamos a priori Vamos a jugar Que siempre depende Al tema química y tal Pero bueno Los de sesenta Normalmente solo en tema media química Luego de setenta a ochenta Lo más seguro que profesional Que habrá que ir viendo También profesionando Y luego de ochenta en adelante He aficionado de momento Ya digo que vamos De momento Que esta cosa A lo mejor para la siguiente semana Ya no es así O sea Por lo menos Los que sean como este De ochenta De ochenta y uno De ochenta y dos De ochenta y tres Pero el nivel que tenemos Es ese Es lo que hay Que nos gusta Bien Que no nos gusta Lo que hay Así que Si no nos gusta Ya sabéis A seguir jugando A seguir mejorando A seguir traiendo Mejores jugadores Para darle Para darle Para darle La vuelta Y sobre todo Lo que tenemos que hacer Ya digo Es viciar Conseguir ahí Muchos niveles Rápido En la beta Del Call of Duty Grabar ahí Cosillas Que tengo que grabar En la beta Del Call of Duty Y terminar eso Y ponerme ahí a tope A jugar Si sea Lo que es Rival Pero vamos mañana Veréis el partido De Squad Battle Y bueno Veréis lo de la recompensa De Squad Battle Y me pondré a tope Ahí con todo Lo que es el tema De De Rival Chicos Básicamente Así que Veremos Y a ver si os puedo grabar También mañana Algo de Fall Guys Pero vamos Me voy a poner a avisar Ahí con la beta Del Call of Duty Que vamos Si viene un día Del Call of Duty De horas O sea Decir me me planto 8 horas 6 horas O lo que sea Ya os digo Chicos Así que nada Pero bueno Venga Vamos a ganar El largo A ver Viene una pelotita Vamos a poner aquí A la banda Nos quitaría la pelota Hay que seguir Haciendo un poquito De presión A ver Abrir aquí Por la banda Va aquí Giroud Giroud A ver Que es lo que intentas Concentra A ver Vamos a ver aquí Ahí delante No se me hace Un poquillo de presión Vamos a ver aquí Con Zidane Hay que dejar el hueco A ver A ver Por la banda No se me hace Un poquillo de presión Concentra Y nada Sería la La pelota Fuera chicos Así que nada Venga Poco a poco Intenta buscar ahí El centro Con Coquilén Y otro gol más Es que No es normal Hago el con Zidane Que era el que faltaba Ya me falta Van Dijk Pero otro gol de córner Partido de De derrota Sobre todo esta segunda parte Ya Plof Ya es que estamos Que nos ha metido No sé con dos goles Y ya Estamos conscientes De que De que no ganamos Pero Plof Me ha dejado La verdad Que bueno Vamos con Coquilén A ver Pasa una pelotita Dentro de pelota Y aquí Pasa Georg Gerard Sabal Y golito Vamos a plantar aquí 5-9 Pero vamos Gerard Sabal No se está manteniendo El equipo O sea Más o menos Que no nos pinta la cara Porque si no llegaste a este tío O sea Me meten aquí Una goleada De la hostia La verdad Pero Pero nada Está claro que Es inaceptible Es que me ha metido Es un partido Que vamos quitando Lo de Rival Del famoso streaming En el que me Bueno El famoso streaming El streaming En el que me humillaban Básicamente Que de momento Desde ese streaming De vuelta Para Rival La verdad Entre unas cosas Y otras Pero bueno Yo veo que He tenido que grabar Lo de la historia De vuelta De Juan Battle He tenido que hacer Un montón de fichajes Y unas cosas Y otras Pero vamos Que flipas La verdad chicos Flipamos Pero bueno A ver Ponga poco Nos centran Tiran 10 goles Madre mía Se han doblado en goles Es que esto ya No es lo mismo Llevarte una derrot Y que te doblen en goles Y que te hayan marcado 10 Que es que me han pasado Las dos manos Con la cara Es que ahora mismo Vamos a tener partidos así O sea Yo digo que Es así Pero vamos 10 goles Que me han metido aquí Flipas Flipas Pero flipas Tiramos En la parra Y el portero Pero vamos Partido malo De esto Vamos a tener Y es lo que hay Yo soy consciente Ahora mismo El nivel que tengo Ahora mismo Que ya digo Que es juego nuevo Que cambia las cosas De regates Y cambia las cosas De tiros Y historias Y ya está Y es la realidad Y ya digo Que la defensa También cada vez Flipas Ya este año Lo que faltaba Pues el tema De los corners Ya era lo que Lo que faltaba Ya como tal Chicos Pero bueno Creo que hay muchos goles Que he dado cuenta Que en este partido Creo que he recibido 4 goles O de centros O sea Que Es una cosa Que vamos a tener Que pensar mucho También Pero en la que os digo Los laterales Hay que reforzarlos Para evitar Todo el tema De los centros Y una defensa central Es potente Para evitar Los goles De esto Y un portero Mejor que está Claro que Rui Costa O Rui Patricio Pues Que crees que te vea No No le veo Yo en mi equipo Como comprenderéis O sea Ahora mismo Es un portero Pues que No está mal La verdad Porque tiene medio 84 y tal Pero que no Que no Tiene un nivel Palo que se nos va a venir Este año Como comprenderéis Y ya A corto plazo Así que nada Pero bueno La pared No me estaba metiendo Un gol con Van Dijk De corner No me ha metido gol De cabeza Porque ahora Que estaba sacando Los centros De Haaland Pues se la ha sacado Y ya está Me ha metido 4 goles O sea Que casi me ha metido Una manita Él Ya está Esto es lo que he podido Me va a llevar ahí Unos cuantos puntitos más De lo que me podía esperar La verdad Pero Pero nada No está mal La verdad Que Sobre todo Me ha venido bien Porque he marcado También bastante goles La verdad Por eso me han dado Tantos puntos Pero Pero me han metido Un repaso De la hostia 20.000 moneditas Por ahí Que la que os digo Mañana la recompensa Es que de momento Si cogemos Las recompensas Aquí de De esto Nos llevaríamos 12.000 monedas Que me plantaría Con 32.000 monedas Con un poco más Que ahorre y tal Puede ser que me plante ahí Y consiga Un 6-Jet O una cosa así Que no estaría mal Pero bueno Nos vamos a enfrentar Contra el siguiente Que tiene un 4-2-4 Ya sabéis chicos Jugadores chetados Que tiene por aquí Como El Jota este Que sería la versión normal Que ya veis Que 5 de pena mala Y 4 de filigrana Así nada De rasgos y tal Jugador de hierro Y regate rápido ¿No? Así que flipas Esperamos 73 de ritmo Que tampoco es una cosa Que digas En nada del otro mundo Pero ahí Pero ahí está Y buen jugador Como digo Que también de lo De lo nuevo De Liverpool Y de lo nuevo Torreira Torreira Que le tiene aquí De versión del Arsenal Que ya sabes Que ahora mismo Estaría en el Atlético de Madrid Gente como William Los Elso Mailing Por aquí Que le tiene Que la código Que tiene aquí 68 de ritmo Pero 79 de media No está mal Tiene aquí a Rüdiger Que tiene aquí Sus 70 de ritmo Que también está bastante bien Que a Rüdiger Le tengo que echar Un vistazo La verdad A ver cuánto cuesta Está Juan Bisaka Esta Van Arnold Y bueno Gente como Madison Pope Deportero Iniesta Sarabia Edicen Bueno En general Jugadores rápidos Y tiene aquí a Rui Patricio Que no soy el único Que tiene a Rui Patricio Porque como comprenderéis A ver Es un portero Que yo creo De los de A priori baratillos Pues es de los que Más tiene la gente Pero bueno Vamos a ver Este no me lo voy a jugar En una dificultad alta Diréis por qué Porque es lo que hay Y espérate Que me va a quitar Ya el Zabal Porque ya Carrasco está Reoperada la elección Imagino Así que ya Va a jugar por aquí Carrasco Y vamos Tampoco La ha hecho mal Ollar Zabal Que vamos Ya lo habéis visto En el antelopartido Que la que os digo Que me mola En ese sentido Por lo que son Los partidos Vamos Lo que es en plan Pues ya os digo En un futuro Por ejemplo Pues si ficha a Rodri Tendré a Rodri Y a Gundogan Por ejemplo Para rotar En el De medio centro defensivo Que la que os digo Que es una cosa Muy importante Porque este año Si que no voy a enfocar Tanto a tener Dos 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 equipos Pero Si que verá Que a mí Por ejemplo Yo que sé Tener un centro campista Potente Pues tengo dos O sea Quitándome el centro defensivo Que aparte Los otros dos Que son MS como tal Pues tener ahí Un tercer MS potente Pues me interesa Por ejemplo En plan Rollo Rollo Postbar Rollo Bruno Fernández O lo que sea Y a lo mejor Yo que sé Que en el futuro Tener a Yo que sé A Kevin De Bruyne Con Bruno Fernández Y tener ahí Un postbar Por ejemplo En el banquillo Para Para tal Pues sería importante También Pero bueno Poco a poco Chicos Pero bueno Se la pasan por aquí A Jota Que es que la que os digo A mismo tiene aquí Este me voy a poner aquí Un 4-5-1 Pero vamos Tiene aquí Una formación Hay que tener mucho cuidado Que tiene gente como La Cacete Raúl Jiménez Jota Que vamos Tiene aquí 4 Que tela Que mucho cuidadito Con ellos Chicos Pero bueno Vamos con Guglielm Guglielm Y se cumple la banda Y aquí está centrada A ver si le van a expulsar Los jugadores O sea Otra es la manilla Vale Yo veo que es A mismo aquí Rudiger Le tengo que Le tengo que ver Porque es un jugador Que se me ha escapado Y sí que es verdad Que no me acuerdo De Rudiger M-81 Y puede ser que sea La solución De cara A lo que sería El tema este De lo de A que hay todo esto Por lo menos a priori Pero bueno Habrá que ver Pero vamos No me No me disgusta La verdad Pero bueno Como tenemos ahí Ya No sería Niño y tal A lo mejor Rudiger Pues no tal Esperamos Es un jugador ahí Interesante también De tener en cuenta Ahí a priori A mi se me ha escapado A lo que he pensado Es que Rudiger En mi cabeza Como se iba a ir Del Chelsea Que al final Creo que no se ha ido Del Chelsea Pero como en mi cabeza Estaba que se iba a ir Del Chelsea Pues es que Yo ya no lo tenía La Premier Sabes Ahí en mi cabeza La había anulado De que no estaba La Premier Así que nada Una gol aquí Con Raúl Jiménez Que es muy importante Marcar de primera Porque yo veo Que es un equipo Muy ofensivo Que va a sufrir mucho atrás Y se empieza Ahí a recibir goles Pues bueno Deja de tocarnos Las narices Básicamente tanto Adelante Porque a lo mejor Tiene que dar Un pasito atrás Pero va a ser un equipo Que ya lo veis Es que está atacando Con cuatro O sea tiene dos delanteros Y dos extremos Y a lo mejor De los que tiene Bueno a lo mejor No El que menos me convence De todos los que tiene William Que William la verdad Que bueno Me ha molado Que continúe la Premier Pero es un jugador Que al final No sé No No me termina De convencer del todo La verdad Es un jugador bueno Pero Pero no Pero bueno Me tenemos aquí Otro gol más 2-0 Igual aquí Con Pepe La verdad chicos Así que nada Bastante bien 2-0 Y ya sabes Que el jugador De Costa de Marfil Que Costa de Marfil Tiene unos jugadores Que quiero que es Costa de Marfil ¿Sabes? Ahí me voy a poner Un poco Con la bandera Pero es Costa de Marfil Es una de las cosas Que tengo pendiente Ya sabes que el tema De las banderas Sobre todo Para no quedar de paleto Me gustaría Aprenderme ahí Más banderitas Y estar más alope Con las banderas Por lo menos Europa Tal Porque hay veces Que no me gusta Hay mucha gente Que da Bueno a ver Es normal No te hablo De la bandera de África Una cosa es que digas Yo que sé Que confunda La bandera de Laimania Con la de Italia Pues vale Entonces es que es como Para matarme ¿No? Pero Pero sí que es verdad Que soy muy titímico En ese sentido Y sí que me Me molaría Porque es una cosa Que siempre se me ha dado bien Pero sí que es verdad Que África Lo que es a nivel de países Lo que es a nivel de capital Y lo que es a nivel de banderas Es una cosa Que siempre se me ha dado Muy bien Geografía Y Me parece que se me ha dado Y ríos Y esas cosas Pero bueno Son cosas que tienes pendientes Pero ¿Cuándo habrá tiempo Para ello? Pues Nunca se sabe Chicos Pero bueno De momento no Ya os digo chicos Pero bueno A ver Vamos a hacer un poquillo De presión A ver Y va aquí los celsos Que de momento Lo estamos reventando Yo digo que a ver Se le ve que sí Que vale mucho ataque Pero si no tiene defensa ¿De qué te vale? ¿De qué te vale chicos? Así que nada 0-3 Por eso yo Ya veo que la formación Y eso es que me gusta Que sea formación equilibrada Yo ahora mismo Lo que estoy haciendo es Llegar Tengo el 4-5-1 Y vamos a pelear La batalla En el centro del campo Y le voy a romper El equipo en dos O sea Básicamente la idea Ahí me está funcionando Yo lo estoy viendo Que está sufriendo mucho Ese equipo Y de la que os digo Lo que quiero es Romperle lo que sería El equipo en dos Y bueno Lo estamos consiguiendo Otro gol más Y nada Y ya está Un gol con Carrasco Que la que os digo Que oye El Sabal va muy bien Pero es que Carrasco En FIFA va muy 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 bien No sé cuánto costará En plan ahora mismo Como tal Porque ya se meto con un sobre Pero bueno Que por ahí Por ahí está Que un jugador Que está bastante bien Ya veo que de cara Mejor a un futuro En plan de decir Tal A mismo ya tenemos Ahí al Jota este Que habrá que ver Qué pasa Pero en un futuro Vamos O sea Sustituye a Carrasco O no Es un jugador Que voy a intentar Como tal Fichar Pero vamos Es la que os digo Que Que bueno Que Que básicamente Bueno Que voy a intentar Hacer Voy a intentar Tenerlo por ahí Pero vamos Que es un jugador Que la que os digo Chicos Que Que bueno Que Carrasco En un futuro Ya en plan locura Me puede servir De cara a que me dé química Con Kevin De Bruyne Por ejemplo En un futuro Si es que te he ido Ahí a con Kylen Por Kevin De Bruyne Me podría venir bien En un futuro Así que Nunca se sabe Pero bueno Entrar La pillamos aquí Con Carrasco Y Carrasco Seguimos haciendo Ahí un poquillo de presión A ver Bueno Pongo a poco Tenemos una pelotita Y vamos a ir con Kylen De Kylen Paso por ahí a Pepe Y de Pepe Paso para adelante A ver Pero bueno Vamos bien Que ya somos La primera parte Lo mejor que podemos hacer Es Marcar un gol Vamos marcar un gol Bueno marcar un gol O los que sean Pero bueno Ir 4-0 La verdad chicos Nos facilita mucho De cara a la segunda parte Otro objetivo Como digo siempre Conseguir un 6-0 Y va muy bien El partido Ahora mismo Para conseguir el 6-0 Así que Bien Pero bueno Venga a ver Paso para adelante No la quitan A ver Hay lo celso Que lo celso Diréis Es el que quiere Estos jugadores Es el que Quiere cambiar Por 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 Kylen Si Pero yo creo que Según la evolución De las cosas Que por eso Es lo que os he dicho Cuando lo de Que os he comentado De los fichajes Y tal Que nunca se sabe Luego lo que van a ir poniendo Los equipos de la semana E historias Sabes Que es un poquito Lo que tengo ahora a priori De lo que va a ser La hoja de ruta De fichajes Pues imagínate Hoy por ejemplo Para lo del tema O yo cuando sea Que es lo más seguro Lo de Iota como tal Que lo haré Cuando me toque Jugar a Rayback Que va a ser mañana Yo digo que mañana Pase lo que pase Mañana Daos cuenta que Voy a grabar El streaming De lo de De lo del este De lo de De lo de Abrir las recompensas De jugar Battle Que las abriré Por la mañana Y luego me voy a poner Ahí a tope Lo que es todo el tema De lo que sería De Rayback Porque es que Tengo que abrir La recompensa Es el jueves Y me tengo que poner Ahí a jugar a tope Así que Nada Pero bueno No me tengo un gol Aquí con William Que algún gol Nos tendrán que Colar Pero bueno A ver Tiene una formación Muy ofensiva Y estábamos yendo Muy bien Y muy fácil Ahí a priori Con todo el tema De este De 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 Estamos rompiendo Ahí lo que sería Su equipo en dos Y estábamos haciendo Tengo como súper fácil Y era como va Ya lo tengo hecho Y lo voy a marcar Aquí el 6-0 De primeras Y ya está Pero vamos Yo creo que también Se nota mucho El portero Yo creo que a mí Ruiz Patricio A ver Es un portero Que os recomiendo Tener de primeras Porque sí que verá Que es mucho mejor Que los porteros de bronce Y tal Y no cuesta mucho Pero vamos Ahora mismo Yo os digo Que Tiene que poder Lo tenéis que sustituir No que la código Siempre Mejor antes De tener Un Un equipo De Vamos Un portero de bronce Pues mejor Tener ahí Lo que sería A este Pero bueno 4-1 Y vamos a ver Que tal Enlazamos ahí La pelotita Y empezamos Que tiene el escudo ahí De la selección de Rusia También que no me da cuenta Es un escudo Que no está mal Yo tengo el escudo Del Wolves Que ya digo Que hoy Escudos Hasta ahí no encuentro El típico escudo Que diga Mira me encanta Como por ejemplo El de El de este El de Tauros y Sport Bueno El de Tauros y Sport Que lo he denominado Yo Tauros y Sport Que sé que Ya lo habéis visto En el episodio De hoy de vuelta Pero bueno Básicamente Hasta que no dé Con lo que sea Con este Con un escudo Que me mola Como por ejemplo El del espartano Del año pasado Y tal Hasta que no dé Yo con un escudo Que diga Mira este me mola Pues no voy a parar Vamos a ir cambiando Vamos a ir cambiando A lo mejor Cada cierto tiempo Y tal Vamos a ir más lejos En esta semana En vez de con el De la selección De Alemania Y he terminado Con el de Wolves O sea que A ver La siguiente semana Mejor me toca el de Liverpool Y digo Bueno me pongo el de Liverpool Por ejemplo Lo que sea Así que no sé Pero vamos El de Wolves La verdad que me mola mucho Pero vamos a asegurar Que a lo mejor Vayamos cambiando De juditos Y historias A cierto tiempo En cuanto uno Y ha habido en plan Me podía haber puesto De los murciélagos También patrolear Pero ya me pareció demasiado Que luego también Me mola este año Lo que han puesto De tú cuando abres En plan los sobres Que tengas los de la temática Del estadio Ahí a los lados Y el escudo De tu tipo Ahí arriba La verdad Me mola Pues son detallitos Que cambian Y tal Que me mola La verdad Este año Ya sabes que le han dado Mucho más bombo Mucho más bombo Que otros años A todo lo que es El tema Del estadio Y todo lo que es El tema aquí Y personalización Y todo esto Vamos 6-1 Como digo chicos Y hay que intentar Meter otro gol más Porque ya a ver Ya al 6-0 Es imposible Como venderéis Me han marcado un gol Pero hay que intentar Conseguirlo De los 7 Bueno De los 6 goles De diferencia La verdad Así que hay que ir A marcar el séptimo Pero no La respuesta Ya está para En este partido De momento El destino izquierdo Pues los extremos derechos Están este año Que no dan para más Pepe sobre todo No sé si a lo mejor Es porque tenemos ahí A Pepe Como tal Pero Pero vamos Que en el momento Los extremos derechos Están dejando bastante Que desear este año La verdad Pero bueno A ver Se nos hace un poquito Preser Y otro uno de esos jugadores También novedades De este año Que bueno Bastante ganas De jugar con él Que la que digo Ganando una baja de ruta Tendré que ver ahora La que me voy a A comer A almorzar Y tal A ver Que jugadores hay De la liga portuguesa Las más interesantes Para atacar Y de retos y tal O ir viendo Ya os digo que hoy En los descansos Tengo que ir viendo Eso del reto Que queremos vernos Esperamos que tal Objetivos diarios Objetivos semanales Y tal Que todo esto Pues ya digo que hay que ir Fichando jugadores Hay que ir Viendo todo el tema De los retos esos Y ir viendo a ver Que retos tenemos Y demás Pero bueno Ya sabéis que este año Voy a enfocar también Mucho el juego A todo lo que es el tema De conseguir El último nivel de temporada Y tal Que me gustaría empezar Desde esta temporada Consiguiendo el último nivel La verdad Intentar ir haciendo Todos los retos diarios Intentar ir haciendo Todo lo que Todo el tema De los retos semanales Todo lo que es el tema De los retos estos De Jota y tal Y bueno Ir intentando conseguir SBC Y demás Poco a poco Pero bueno Nos sacan en ahí El largo Y a ver Ahí Fernandinho Nos va a intentar ahí Centrar Vamos a dejar Vamos a dejar Quimenez Nos centra Bien Ya tenemos la cabecita Y ponga a poco A ver Vamos con Aguito Herrera Herrera A ver Que no va a intentar tirar Retrozan la pelota Sirian Y siria la pelota Fuera Así que nada Venga chicos Poco a poco A ver Acá hay mucha gente Corta aquí Con Ruy Patricio Y Ruy Patricio Pase para adelante Ahí a Gundogan Gundogan Pase para adelante aquí Y digamos Aquí con Pepe Al final Al final no termina en gol Pero bueno Venga Te va a sacar aquí Ruy Patricio A tope A ver A ver Que se nos pasan aquí A Torreira Que diréis Entre Torreira Y Entre Torreira Y Thomas Partey ¿Con quién te quedas? Pues prefiero Thomas Partey La verdad Puestos a Por ejemplo Van a estar los dos De versión de oro Por ejemplo Del Arsenal Puestos a tal Prefiero quedarme Con Thomas Partey Ya veo que un jugador Que también a priori Habría que ver Si no le vemos O sea Yo veo que es un jugador Que al menos No he tenido Ya veo No he tenido Ni cinco minutos Para ponerle a mirar Los jugadores Que ha metido No Yo veo que Por ejemplo Gente como Bruno Sánchez Pues no sé Lo que cuesta Ahora mismo Y quiero ir viendo El lucho De jugadores Que ya se ha metido Todo el tema De los dos Eh Eh No Lo de Pues Me ha ido el nombre Lo de Los jugadores Esto en plan Ruyo como Bueno Que se han cambiado de equipo Y tal Sabes a que Carta especial Me refiero Pero se me ha ido El nombre De la carta especial Bueno Bueno Eh Joder Era Eh Pues Toto Tampoco Es que hay tantos Carta especial Ya que se me ha tirado Pero bueno Sabes a que nombre A que carta especial Me refiero Y ahora mismo Como comprenderéis Pues No tengo ninguna De esas cartas especiales Pero bueno No se sabe Que puede ser que Yota este O si que lo consiga Así Así que nada Pero bueno Vamos a ir aquí Con Cancelo Y Cancelo Nos metemos aquí Con Kovacic Con Kovacic Vamos a hacer ahí El cambio de ritmo Vamos a hacer por aquí De Carrasco De Carrasco Vamos a hacer A Gundogan Y Y Y Golito ahí En un buen regate De Gundogan Que nos lleva a meter ahí El séptimo Así que como digo Chicos nada 7-1 Gol ahí Con lo que sería Con Gundogan Que bueno Nos lleva ahí A Conseguirlo De la edición Es que es una cosa Que yo digo Que vamos detrás De lo de conseguir La diferencia De los de los Seguro Así que bastante bien Pero bueno Pongo a poco Este partido Lo vamos a ganar Y me preocupa mucho El último El último Que ya sabéis Que es el El último De la tanda Vamos El último Del Stim Y el último De la tanda Que ya sabéis Que va a ser El último El siguiente partido Y ya A tope Con Colovite Lo sabéis chicos Con la beta Que vamos La polla exprimir Pero al máximo Verdad chicos Pero bueno A ver Vamos aquí Hacen un poquito De presión Y la pilla Por aquí De Riz Batricio Se la daremos Por aquí A Kovacic Y de Kovacic Vamos a dar aquí A Pepe De Pepe Paso por aquí A Carrasco Tiramos aquí Se la pararía En el último Y se la vuelven A parar ¿No? Aquí intenta Meter más goles Aquí ya sabéis Que esto no para Le meto el 7-1 Aquí era por el 8-1 Aquí esto No hay que parar Chicos Así que nada Pero bueno Me mola el escudito De vuelves Que ahí la bandera Se le agrada Y digo Mira Está bien Ahora Y creo que es un lobo ¿No? Básicamente Mucha gente Creo que a lo mejor Se creará Que es un zorro Yo Lo sé De ello La verdad Pero Pero bueno Sabéis que aquí hay La película esta De lo del zorro Este Que va de negro Y tal Que lo hace Antonio Banderas Entonces Básicamente Lo he relacionado mentalmente Pero Pero aún Imagino que como Se lo vuelve Pues Wolf De lo bueno A lo mejor De un sitio Que tiene Lo típico En Valencia Por ejemplo El escudo De lo que es Valencia Como tal Como comunidad Tiene El murciélago Por ejemplo A lo mejor Tiene un porqué De que sea el lobo Y no sea un coyote Por ejemplo Pero vamos No sabría decir Pero bueno Venga chicos Como digo Poco a poco Y nada Y nos conseguimos sacar ahí Lo que sería una victoria Y no está nada mal Y ahí subiendo la monedita 20.000 monedas Que ya veremos Con lo de Lo de Los portugueses A ver que pasa Pero bueno Que lo de los portugueses Esa la que os digo Los tengo que fichar ahora Que luego Si me ficho gente de alíganos Nos vendrán bien De cara a lo que sería A retos en un futuro Así que Eso es lo que digo Hay que empezar a tener También un fondo de club También Pero bueno Vamos a enfrentar Contra este tío Que ya veis que bueno Pues tiene aquí En el banquillo Gente como Arnold Y gente como Abomellán Y derecha Mbappé Si tiene Mbappé Es que lo he visto O sea según tal Luego mira Mbappé De estos coños Que tiene aquí a Abomellán Y que tiene aquí a Arnold Así que otro que tiene Mbappé A Ronaldo por aquí también Que ya lo tiene Tiene aquí a gente como Viera Yaki William Anzio Fati por aquí De Beto a saber De qué versión En Portu que ya digo Que se va a ver De este modo derecho Un montonazo Marco Llorente Gente como Ludi Y bueno En general aquí La verdad que pocho Pero sí que a nivel De atacante Flipas Este Está William En el 90 de ritmo Este año también 94 Pues está Bastante destetado también La verdad Pero bueno Nada Sin más Un segundillo Que beba agua Nada Tendría por ahí A Clock También Así que nada Venga chicos Poco a poco Que nos espera un partido De los complicados Por mucho que sea una dificultad A priori fácil Bueno a priori fácil no Es fácil Pero es la que os digo Es fácil Contando que el tío Tiene a Maumean Tiene a Mbappé Tiene a Arnold Tiene a Anzifati Y demás Que la dificultad Realmente no vamos a tener La sensación de facilidad La verdad chicos Así que nada Y luego las camisetas La verdad que también Tengo la de la El Valencia Y tengo también La de Creo que es la de Getafe Que dice ¿Por qué tienes Esas camisetas Y no otras? Pues básicamente Porque me las regalaban Al principio Y dije Pues mira Pues está bien Y como quería jugar De rojo este año Que os lo comenté Sobre todo la de Getafe Y luego como es que me acostume A jugar Tango también Pues flipas Aquí tenemos el tifo De lo del estadio Y vamos a ver Vamos a poner por aquí La ofensiva A ver que tal Me mola el estadio La verdad que lo he diseñado El estadio Como este año Es en plan Royo Básicamente Que se le va a dar Mucho bombo Me mola Y eso del escudito Ahí por ejemplo Y tal Está bastante bien Vamos El tío se le ve Que es el típico De que Sabes Que bueno Que le ha hecho Unas cuantas horitas Porque si no No consigues A los jugadores Que tiene este tío Que vamos Se mape desde luego Es la que os digo Es como Sancho El año pasado O Gente como Bandit Y tal Que ya sabes Que el año pasado Hay algunos jugadores Que fueron imagen del FIFA Y ya lo estoy viendo Que vamos Que Que Mbappé Madre mía No ha triunfado ni nada Esa imagen de lo del Volta Esa imagen del FIFA Y bueno O sea Está ahí que todo el mundo Ficha de Mbappé Pues por tener Mbappé El año pasado Como cuando es cristiano O tal O sea Desde luego A nivel de imagen Y a nivel de De lo que sería De Definitar O sea Mbappé Flipaz La verdad Y vamos Que a nivel de De publicidad La avenida Que te cagas Es un jugador Que de posible En la leche Y la avenida Muy bien Pero Pero que No meto un gol Aquí con Ansufate Que bueno Pues Ansufate Ya veis que O36 Estoy muy izquierdo Que no sé exactamente Que versión es Que versión es Creo que es una versión De SBCs Y tal Que ahora vamos a mirar También Por curiosidad No sé Bueno No Luego lo miraré En el de Rival En el de Rival Lo miraré Lo del tema de SBCs Que también tenemos que hacer Lo del tutorial Para los SBCs Y tal Pero creo que Es un Es un No sé Que sea Ansufate Pero bueno Vamos a ir un tirito Y marcamos bola Así que nada Nos plantamos como tal Aquí 1-1 Y empatamos aquí Con Coquilena Que aquí no nos vamos a dar Por vencido Ni va a ser esto fácil Así que Es lo que hay Esperamos 1-1 Y golito ahí Con Coquilena Así que nada Pongo a poco Vamos a ver Más para adelante Aquí el El chaval este Se la pasa aquí A Ansufate Que vamos a Ansufate Rápido Que normal La media que la han puesto O sea Lo que no es normal Es O sea A ver Yo la hubiera puesto Mejor versión de oro Y tal En plan rollo Como Vinicius en su día O lo que sea Pero vamos Es Ya veo que ha pasado Un paso Desde que se han recibido Pues para FIFA Y FIFA ya digo Que son Expertos en premio Lo que es el FIFA En plan a nivel De lo que sería La Liga de Santander No le dan Mucho bombo Pero jugadores Como el Zulfate En la copia Tienen que estar Ahí en Bueno Tienen que estar En mejor versión de oro Y tal Pero bueno Le han puesto esa versión bombo Para que Que juegue la gente O sea El FIFA no le interesa Un jugador como el Zulfate Con el bombo que está teniendo Tanto a nivel del Barça Como a nivel de la Liga de Santander Pues que no esté O sea El FIFA no le interesa Que esté en los jugadores Más mediáticos y tal Y bueno El Zulfate es uno de esos Últimamente Así que nada Pero bueno Va para ahí Marcos Llorente Y también ya se ve Marcos Llorente También un jugador Que ya sabes Que sobre todo Por tema físico Que ya se ve Que Llorente Y para así Que también El Atlético de Madrid Lo está haciendo bien Que estuvo en su momento En el Real Madrid Y tal Que lo hizo también bien Y bueno Esa es en definitiva Lo que es Así que nada Un gran jugador Así que nada Pero bueno Juego a poco Y vamos a ver Quien se me ha jugado En varias posiciones Yo creo que A mí es un jugador Que siempre A Zidane No le convenció Que tuvo que salir Del Real Madrid Porque no le convencía A lo mejor no tenía sitio Pero en el Tío No le decía Que tenía sitio Y lo está haciendo bien Ahí Y sale la pelota Ahí En plan Como tal Metemos gol con Carrasco Que no sé Si tenía Rui y Patrizio También en portero Es que tío Bueno Creo que no Creo que tenía Uno por ahí De la Bundesliga O una movida Si me suena Pero bueno Golito que marcamos Ahí con Con el señor Carrasco Y venga A poco chicos A ver Corre por la manda Va por ahí En su Fatty En su Fatty A ver que lo voy a hacer Este tío Pues corre Ya enfrentarme Contra un tío De medio de 86 Es que imagina Este tío Con el mape también O sea es que La gente es que Tiene unos equipos Que me dan Una maldita envidia Que flipas Pero vamos Este Ansiu Fatty Es que imagina Cómo tiene que ir O sea es que Digo yo de Carrasco Pero es que vamos Firma A ver Como comprenderéis Yo y cualquiera Si me van a cambiar A no sé Que seas Iper más fan de Carrasco Por algún motivo Como este mundo Aquí El portero me encanta Rui Patricio Es el hermano tontio De O'Black O sea básicamente Chicos Que queréis que te diga Madre mía La que me acaba de liar Yo veo que por lo menos O'Black Te la liaba Pero luego también Convenzaba Que tenía Ya digo O'Black Tot O sea estoy hablando Como Los que me siguen De hace un tiempo Me imagino que Lo sabréis Pero vamos O'Black Tot Yo sé que me hacía Mucha de estas Pero claro Luego también Tenías un media 90 Y luego también Te salvaba de algunas De las que liaba Que luego era como En plan vale Si te has hecho un paradón Pero si no la lia No tendrías que hacer el paradón Pero Así que Que bueno Que espectacular La verdad Tico eso Es espectacular Pero bueno Nos tira Se va la pelota Comuna al fuera Un poco a poco A ver Con Bailey De Bailey Nos quitaría la pelota A ver Ya que se quiera Haciendo ahí un poquillo Para adelante Ya que se quiera Haciendo ahí un poquillo De presión Se abriría aquí Por la banda Van Sufati Van Sufati A ver Que es lo que intenta A ver Vamos a por aquí A Gundogan Y de Gundogan Se la damos por aquí A la banda Aquí que iremos Con Coquilén Se sabe que un pedazo En cada dos Chicos Van a venir aquí A Coquilén Que le Le iban a intentar Reventar las piernas Chicos Así que nada Venga a ver Vamos a por aquí En el medio Y Tirito Y bueno Venga nos plantamos Como tal 3-1 Chicos Así que vale Venga bien Sobre todo Habíamos empezado Con ese gol De En Sufati Que no sabía Y joraba un poquito Pero parece ser Que le vamos a poder ganar Yo creo que yo tengo equipo Que tengo gente Como Raúl Jiménez Que vamos O sea Sabes A tope de México O sea Viva México He dicho a tope de México No sé Que es lo típico Porque igual que en Francia Se dice Ale Ale No sé como es En plan En rollo Lo que sería Lo de México En plan Lo que sé Sé que se dicen Cabrones Que sé que hubo En su momento Creo que fue Con el Con el Mundial Que Básicamente Becky G Ya sabéis Una cantante mexicana De reggaeton Que todo el mundo Imagino que no será Puso un tweet En plan ahí Como Celebrándolo de México Y dijo algo Como a tope Cabrón Es una cosa así Y le Y hubo una polémica Increíble Porque le sustituyó Le Le puso en vez de cabrones Carbones O sea Básicamente Y eso es que Bueno Como está por ahí También en otro lado Y tal Hubo unas grandes críticas Ahí a A esta cantante Por el tema este De que Es que es como Guay Ya No sabes ni Que se dice En tu país En plan Para Para la selección Y tal Y como que hubo Muchas polémicas Como tal En ese sentido Y me quedé Que es como cabrones En plan Lo que se dice Como en plan Como cuando se dice Yo que sé Cuando te subes a un escenario Y se gusta mierda Sabes O sea Que es lo típico Que se dice En los artistas O sea Que es una guarrada Pero es lo que hay Sabes Pero bueno Que son cosas que no sé No sé en México Exactamente en plan Para Para lo típico De cantos De la afición De México Cuando se pone A la selección No sé Que es lo que Se le dice Básicamente Pero bueno Vuelve aquí con Pepe Que le hacemos aquí El lío en el penalti Que ya te digo Los penaltis Tengo que practicarlos Tengo que mejorarlos Pero bueno De momento 4-1 Y no vamos mal Chicos Así que Nada No creo que A ver Está bien Es que en muchas primeras partes Estamos consiguiendo 4 goles Lo único que claro Como luego también Estamos encajando goles Pues de poco nos vale Conseguir tantos goles En la primera parte Si luego tenemos que conseguir No sé cuántos goles Vamos Por ejemplo En este ya En una normal Pues si En un partido Que no hubiéramos Encajado goles Pues diríamos Que guay Vamos 4-0 Eso tengo que meter Dos goles En la segunda parte Pero claro ¿Cuál es el problema? Que tengo que meter Tres En lo que sería En la segunda parte Porque no se han encajado Uno en la primera Así que Es lo que hay Así que nada Pero bueno Más Aquí Se le pone por la banda El Fernandinho Tío Que de verdad Que yo no sé Cómo puede ser Un defensa central Brasileño Con lo que corren en Brasil Es que hay algunos Jugadores que te quedas Como dicen A ver tío No sé Desde pequeñito Habrá jugado en Brasil Más creo que no habrá jugado En Laponia No sé tío Un defensa central De Brasil Los delanteros que tiene No sé Mimar Tal Tienen tantos delanteros Con tanto de borde Y luego tú ves A gente como Fernandinho Que dices Hostia Es como los porteros En Argentina Sabes Que yo no sé Cómo puede ser Que en Argentina Hay aporteos tan malos ¿No? Porque joder Yo soy de los que piensan Si tú te enfrentas Todos los días a Messi O sea Es mejor que enfrentar Todos los días A un jugador De menor nivel ¿No? Te exige O sea Te exige ¿No? En ese sentido Entonces no sé A jugadores como Fernandinho Y como Blanco Tienen que defender Tienen que defender A gente como un Invar O a gente Digamos De un nivel Tal Que flipas No sé Yo digo que para mí A ver Sí que verá Que últimamente Guardiola Ya sabéis Que a niveles centrales No tiene ni idea La verdad Es una cosa Que están lapidando Ahí una cantidad De pasta En centrales En el City Que a mí Luego hizo En el Bayern Tienen un Inch Y tal Pero sí que verá Que no sé Guardiola Se debería de plantear Los entregar Los eligiera Otra persona La verdad Es la que os digo Que está lapidando Bajón de pasta Y no sé Veremos chicos Pero bueno Vamos a poco A ver Se va aquí por la banda Va para aquí Portu Que a ver La que nos intenta liar Y nada Va para aquí Ripatricio De Ripatricio Va a ser para adelante Y vamos con un Dugano Ahora lo van a quitar A ver Hacemos un poquillo de presión A ver Voy a ir por la banda Que va aquí En Zufati Vamos a ver Lo que se Nos intentan centrar Nos sentaría ahí El portero Y se la para Vamos aquí con Un Dugano De un Dugano Pasa para adelante Por ahí vamos aquí Por la banda Se la vamos aquí a Pepe Y de Pepe vamos con Con Kovacic Vamos a intentar La salida de la entrada Nos quita la pelota Y se va la pelota A ver A ver Poco a poco Centramos aquí Como tal Con Cancelo A ver el remate De cabeza Que me dé coña ¿No? Vale A ver Vamos por aquí William William a tope Y daré un paso Allá adelante Venga a ver chicos Vamos a ver Que de momento Se la pasan aquí A Villera Que tampoco me ha dado Tanto por saco Los jugadores que tiene No me ha dado cuenta No me ha dado cuenta No me ha dado cuenta En algún partido Pero creo que Pero creo que Siempre que ha jugado en mape Hemos marcado gol O sea Creo que es de esos jugadores Ahora mismo Que siempre que me he enfrentado A él Me ha marcado Básicamente Así que Ya os digo Que increíble Cuadrazo La verdad chicos Y Es espectacular La verdad Así que La que os digo Que Es increíble Es espectacular La verdad Es un Es un gran jugador La verdad Así que Sin más Este año Ya os digo Que tiene media 90 También Que creo que es el año Que más media tiene De versión negro O sea Que imaginar Que no le vayan a sacar Alguna versión Que este año O a los mape Le van a sacar Muchas versiones Porque siendo imagen Del juego Pues imaginar Pero bueno Es lo que hay Y encima de este año También va a sonar Mucho el cambio de equipo Ya sabes que termina Su contrato El año que viene Como tal En el verano del año que viene Que veremos a ver El tema de la renovación Y muchas cosas Pero bueno A ver si se va a ir a Madrid O Veremos a ver lo que pasa Pero vamos Yo creo que también Van a cambiar mucho Los tiempos en el club Con todo esto De la pandemia Ya estaban cambiando Pero Pero vamos Veremos Pero va a haber un cambio De como por ejemplo Igual que la Lega Santander Ya sabes que La Premier Era el área Que estaba antes Que era la hostia Y a un punto En el que la Lega Santander Se puso por encima De la Premier Pues a lo mejor Vamos a vivir tiempos En los que La Premier Vaya a ganar La Lega Santander O que la Lega Santander Vaya a dar pasos atrás O lo que sea Así que con el tema De la pandemia En España Pues ya sabes Como va Y luego también La esta de deportes Pues no sé Hay en algunos países Por ejemplo Que se va a jugar La Champions Y por ejemplo Ahí ha salido una noticia Que había hablado La consejera De bueno O sea la ministra De deporte Con el tema De la Champions Con el presidente De la Champions Que no me acuerdo Como se llama Que básicamente Pues bueno Ya sabes que están Con todo el tema De la Champions Y tal Pues hablando ahí un poquito Se va a ver público Y tal Y bueno En algunos Públicos En España Por ejemplo Esto es una cosa Que no le ha gustado Al presente También Pero bueno Ya sabes que aquí Somos un país De retrasados No sé si lo que hay Tarjeta amarilla Y el sacarían a Jiménez Que me van a lapidar Los puntos De los del fair play Que Tarjeta amarilla Jiménez Que es el delantero Si no entiendo ahí Esa tarjeta amarilla Y sin falta Ni nada Aquí Ruiz Costa Vamos Ruiz Patricio Es que nada Igual con Mbappé Que es la que os digo Que yo creo que es un tío Que siempre que me he topado Con él Me ha marcado gol Y es que este gol Es muy de Mbappé De este año O sea De que la cague Ruiz Patricio Que claro Me he enfrentado Tantas veces con Mbappé Que nada Es muy de La caga Ruiz Patricio Y Mbappé aprovecha Y marca de cabeza Que este año Estoy viendo mucho más goles De cabeza A priori para estos fallos En plan Tipo de porter Como Ruiz Patricio Y tal No va mal Tengo gol ahí Con Pepe Que hay que meter Dos goles más Chicos Así que nada Pero como Que ya veo Que Mbappé Es que chabó Es que es un crack En la leche Es que Ya sabía yo Que me iba a marcar Es que Es un jugadorazo Es que ahora mismo Está a un nivel Que es la leche O sea Es que pensar ahora mismo Ya jugadores como Messi Cristiano y tal La media que le ponen Las características Que tiene Mbappé Y gente como Nymar Nymar este año Por ejemplo Que también nos hemos enfrentado A él En el día de hoy Tiene media de 91 Y Mbappé media de 90 Es que ya está Que vaya a un punto En el FIFA Que el que más media tenga De versión de oro Sea Mbappé Por ejemplo Y ya veo que vamos O sea Si no es el último año Por ahí andará Porque habrá que ver Cristiano En plan A ver que pasa Con Messi también Que se va a ir del Barça Y tal Habrá que Habrá que ir viendo también Que temporada tiene Cristiano Que tiene Messi Que temporada tiene Mbappé Que ahí está Llego la Eurocopa Y tal Imagínate Que gana la Eurocopa También Que gana Mundial Y Eurocopa También O sea Flipas Y a lo mejor No es tan bien Con el Paris Saint Germain Que se quedan Al límite El año pasado Y tal O sea Imagínate Pero bueno GT2 Y nada Como digo Chicos Vamos a ganar Este partido Si o si Que es el último De la tanda Que vamos Un equipazo Va por ahí Ansu Fati A ver que lo puedo hacer Voy a intentar centrar Y nada Sin más Fuera de juego Yo no sé Que han pitado aquí Que creo que ha sido Fuera de juego No creo que haya sido Falta Pero queda igual GT2 Aquí intenta hacer Un último ataque Que nada Pues bueno Pues Lo dicho Chicos He intentado hacer Lo que he podido Y ya está Y 7-2 Que bajaron Muchos goles Que la que os digo Que siempre que me toque Con gente Como Como Mbappé Pues Va a haber gol Ahora mismo No estamos Ahí para hacer más Me voy a quedar ahí Que no voy a Me voy a pisar El Elite 2 Pero sí que he pisado El Elite 3 Que con la tontería Yo os digo Que a ver Está bien Hemos ganado Bastantes partidos Creo que no Pero bueno He perdido uno En todo lo que llamo De streaming Así que no está mal Vamos a refrescar la tanda Para saber que habría sido La siguiente tanda Que a mí me habría venido Muy bien Y bueno Mira 70 y pico Esta tanda Si tengo tiempo La jugaré Que no creo que tenga tiempo Pero aún me vendría muy bien Para probar clases mundial Profesional y cosillas Aquí en En esta tanda Pero bueno Ya veis como habría sido La tanda Que madre mía Este me da 35 Que otro que tiene Mbappé Es que O sea O lo digo de verdad Este tío O sea Es que lo tiene tu tío O sea Es que lo tiene tu tío Yo no sé si repartían Mbappé Si yo no me he enterado O vine con la edición especial De 300.000 millones de euros O algo Pues yo no me entiendo Pero bueno Como digo chicos Lo vamos a dejar en el IT3 Que no está mal Hemos pisado como tal Lo que sería Esta división Por lo menos En esta primera semana Pero vamos Yo lo veo muy complicado Son 5000 puntos de diferencia Vamos a redondear Y vamos a poner 6000 Pero es lo que os digo Yo creo que Realmente Lo que vamos a recoger Esta semana Va a ser oro 1 Pues ya veo que A nuestras alturas Estoy grabando esto El domingo Por la mañana Yo no creo que hoy Como tal Por la noche Este en el IT3 Lo más seguro es que mañana Recojamos las recompensas De lo que sería De oro 1 Que ya veis los sobres Que nos van a dar Y las monedas Que las monedas vienen muy bien Y los sobres también Van a ser sobres interesantes Que quien sabe A lo mejor me toca Un jugador de alegría portuguesa Y me viene bien Pero vamos Que no está mal Empezar con una recompensa De oro 1 Que abrirán el 20% De los jugadores Que el otro 80% No lo habrían Que son buenas A ver El objetivo es esto O sea Y luego después de esto Este año meterme aquí Del 100 al 200 Pero Son cosas que ahora mismo Por el equipo y tal Pues ya veis que Tenemos que mejorar bastante Que para eso también Tenemos las 21 Ya Voy a mirar Lo del tema De los desafíos Simplemente de objetivos y tal Pues para irme ya A almorzar como tal En ese sentido Habiéndolo visto Pero bueno Voy a mirar aquí Lo de los fundamentos Que total Me da igual mirarlos Como tal Antes o después Pero bueno Y este A ver Nos quedaría Dale estilo a tu club Con nombre personalizado Usa La opción De ir ahora Para cambiar el nombre De tu club Esto lo podemos hacer Que nos dan moneditas También será un objetivo Podemos hacer Pon A la venta de jugadores Pon a la venta de jugadores Estas son cosas Que iremos haciendo La verdad Desafío de creación de plantilla DSP de práctica Vea lo de desafío de creación de plantilla Y completa Lo de grupo Que Que Comence ya O sea Esto es lo de El desafío de creación de plantilla Que esto es lo del tema De SBC Si esto Gana 500 puntos semanales No he ganado 500 puntos semanales En division rival Para ganar Fundación semanal Y aumentar el número De compensación Y tal Pero no he ganado 500 puntos Porque rival ya digo Que no le he dado nada Esto también lo haremos Amistosos No he jugado a amistosos Voy a darle selección a amistosos Y probar El modo de juego Crack en la pista Voy a darle selección a amistosos Y jugar En modo crack en la pista Que estoy tan mal Lo he jugado Igual la amistosa Que esto tampoco Lo de la amistosa Ya digo que no he jugado Cooperativo He jugado con un amigo Un partido cooperativo Con un amigo Esto tampoco lo he hecho Y ganar un partido cooperativo Con un amigo Esto tampoco lo hemos hecho Química y esto Lo he terminado Pero en momentos Tengo ya prácticamente todo O sea prácticamente Ideitos Vamos a ver Me quedaré aquí Determinando este trofeo De grada Que he hecho En cualquier modo de juego Foot Para desbloquear La grada principal No he jugado a segunda partida Ni de coña O sea esto sí que os lo digo Que esto seguramente Pues me quede todavía un poquillo Un saludillo ahí a Nachel19RM Un saludillo Bro Puedes ver mi equipo Pues bueno Si me lo quiere decir y tal Le estamos enojeada Pero bueno Se encuentran victorias En batallas como profesional Se encuentran batallas En partidos de Juan Battle Con una dificultad profesional O superior Esto igual Todavía nos queda Se encuentran hat-trick Esto igual Marca tres goles En el segundo partido De Juan Battle Distintos Esto de Juan Battle Igual Me queda todavía bastante Pero estas son cosas Que iremos haciendo Dos rondas batallas únicas Que no tenemos tiempo O sea en plan O sea esto lo vamos a ir Completando poco a poco Que son de los de De un futuro Jugadores en dos partidos De Juan Battle Con un equipo De jugadores únicos Esto pues Son de oro único Y no tengo Para jugar eso Gana 300 partidos de Juan Battle En dificultad Clase mundial O superior He ganado dos O sea que Me queda todavía Pero vamos Estos son cosas De que esto iremos Hacernos Los redes de rival Marca En 10 partidos De rival Come De 25 Dos o más goles En partido de rival Segunda victorias en rival Dos VLT en 100 partidos Marca 200 goles Igual a rival Ganante el segundo partido de rival Esto es la código Que poco a poco Pero aún no lo tenemos Todavía hecho Y esto Entre campeones Esto me imagino que será Marca de goles En partido de FUT Champion Tal Que esto 25 victorias Esto más o menos Igual que en rival Pero claro No estaría disponible El FUT Champion No se noten a nadie Y esto Amistoso es en vivo Ganante Amistoso es en vivo En FUT Bueno Por lo típico 300 está Que como los amistosos No he jugado Eso me queda todavía Dominio Viva la acrobacia Marca un gol De chilena Tampoco lo he hecho Marca 100 goles Con tiros de calidad Esto tampoco Marca goles Al derri 35 partidos Distinto Marca 200 De los jugadores De tal Esto son 100 goleas Esto He marcado una Esto son 50 goles Marca 50 goles Con jugadores Distintos Que tengan 85 superiores Esto tampoco Tenemos 5 goles En el equipo Superior Esto básicamente Pues irán Haciendo Asistencia Desasistencia En cuanto a pases Al hueco En pases Descentocampistas Haciendo asistencia Esto son al final De que van a ir saliendo Según vayamos jugando Otra cosa Gunda cooperativo No se que Esto de los de cooperativo Pues igual Le quieren dar bombo Un momento de creación 20 DCP Completa De grupo de desafío De creación De plantillas Esto de creación De plantillas De SBC Que no he hecho Ni el tutorial Ahora mismo 50 compras rápidas Ficha de 50 jugadores De compras rápidas Tenemos 14 Pon 250 Pon 250 En el mercado De transferribles Que he puesto 1 Pon 1000 En el mercado De transferribles Que es igual Lo iremos Haciendo poco a poco En lo alto De foot Juegas 5 partidos De foot draft Que es igual Foot draft No he jugado Está rollo De creación De plantillas Esto no lo he desbloqueado Veamos Esto de los hitos Ya os digo Que son objetivos Que a priori Vamos a ir haciendo Poco a poco Por instagram Puedes Lo mejor es que me pusieras Ahora mismo Aquí los Esto Esperamos De tal forma Es la que te digo Voy a ir terminando el steam Bueno osea Miramos lo de los objetivos Y tal Así que Ya te digo Que vamos El streaming Está para terminar Así que si quieres Comentarme alguna cosilla De alguna duda Que tengas Al mejor De oye Pues si estaría Este O tal O alguna cosa Que me quieras decir Pues mira Tengo a este jugador Y tal Pues ya os digo Que ahora mismo Estamos ya Terminando Que queda nada De streaming Así que tampoco Vamos a hablar En profundidad De tu equipo Y aquí no ves Objetivos diarios Es igual Lo de jugar Partido amistoso Que la que os digo Chicos Que bueno Que no he jugado Partido amistoso Como tal Así que nada Yota Que esto es lo que os digo Que tengo que ver Aquí el reto Me pone Marca 4 partidos distintos En el jugador Bateo En dificultad mínima Superior Osea Tengo que marcar En 4 partidos distintos De jugador Bateo En dificultad mínima Profesional Con jugadores De la liga No Que esto Va a ser un problemón Que habrá que ver Que el jugador De la liga Portuguesa Ficho Pero tiene que estar bien Osea Marca 4 partidos distintos En jugador Bateo En dificultad mínima Profesional Asiste Con pases al hueco En 4 partidos distintos En rival Con jugadores portugueses Osea Esto es A ver Marca en 4 partidos distintos De jugador Battle En dificultad mínima Profesional Con jugadores de la liga No De aquí Con jugadores portugueses Voy a intentar Que sean los jugadores De la liga No Jugadores portugueses Tienen pases al hueco Distinto Con jugadores Portugueses Esto tiene marca Con jugadores de la premier Y esto es Con Partidos con jugadores De la premier A ver Lo de la premier Lo tenemos No es fácil Porque tengo muchos jugadores De la premier Pero lo de la liga No Le tenemos que echar un vistazo Y luego está Dargan a 4 partidos En amistosos En foot Nueva tal Que esto igual Tenemos 10 días Para hacerlo Pero vamos Esto ya digo Que son partidos amistosos Que a lo mejor Hago un directo Con seguidores Jugando Lo que sea Marca de goles Amistosos Otra asistencia Esto tampoco Lo tenemos Como tal Esto Matalla De Benice Bits Marca 3 partidos Distintos En el juego En el juego De dificultad General superior Con al menos 2 jugadores Estadounidenses Entonces inicial Esto también Habría que hacerlo Condición de la liga Juegan 3 partidos En cooperativo En cualquier modo De juego El de foot O sea Juega 3 partidos Cooperativos En cualquier modo Que parísa Con los Estos de cooperativo A ver Con al menos Un jugador De la LAF Y un jugador De la Galaxy Entonces LAF Vete a saber Que equipo Será Regla de calle Gana dos partidos Amistosos Sin regla Vale Todo por lo menos Hay algunos fáciles Esto de tal Juega rival Juega un partido De Juega un partido De rival Esto no lo he hecho De momento Pero esto lo haremos Y la historia Desmapea A ver aquí Que es lo que nos pone Da asistencia Con jugadores De la liga 1 En 3 partidos De juego A parte distinta De dificultad profesional Superior Este cuando lo tenemos Para hacerlo Este no nos pone Ahí tiempo Así que bueno Este De momento lo dejamos Aparte Tenemos muchas cosas Que hacer de retos Gana 3 partidos Con Mbappé Claro Gana 3 partidos Que esto va a lo mejor En la explicación De por qué hay tanta gente Con el tema de Mbappé A lo mejor por el reto Este de lo de De lo del tifo Werner Más de 60.000 Ayúdame Porfa Werner Más de 60.000 Monedas Ya me gustaría Tenerlo yo La verdad Pero vamos Me encantaría Tenerlo yo también La verdad chicos Así que nada Esperamos Werner Más de 60.000 Monedas No cuesta 60.000 Monedas Por lo menos El de oro O sea que ya te digo Que a mi yo a priori Me pillaría el de oro O sea No el otro De la otra versión No me acuerdo Como se llama Pero bueno Que es que las Mbappé Marca un tiro de calidad Con Mbappé Esto me imagino Que a lo mejor Por eso hay tanta gente Con Mbappé Esperamos Que Mbappé Simplemente mira Ahora por curiosidad Lo vamos a mirar Juega online Marca De partidos De Rival FUT Champions Tal No se que Esto igual Lo vamos a hacer En el Juega en Battle Marca en 60 He marcado 40 partidos No O sea Imagínate Y esto es mercado de transferibles Compra 25 Tal Que es igual Son Retos estos de online Que Que tal Sobre todo lo de a mí Esto se me van a dar muchos retos Cooperativo igual Y nada Y poco más ¿No? Pero es que ganador Uno de los partidos En el Juega en Battle Cooperativo El Juega en Battle Se puede jugar cooperativo No lo sabía Que se podía jugar cooperativo Vamos Se encuentra que a lo mejor En un futuro Juego con seguidores Ya digo que todo esto De lo que es en plan Rollo Amistos y tal En un futuro Puede ser que Si cooperativo Está en A últimas de tiempos Puede ser que juegue con vosotros O sea En ese sentido En un futuro Ya os digo Y a ver aquí lo de La Objetivo de la comunidad También A ver que es lo que hay que hacer Básicamente Este a priori Bueno Lo vamos a recoger Que son objetivos Que ya hemos hecho ¿No? El hombre contra la máquina Básicamente Que no lo he recogido Son objetivos que tenéis aquí Que no he recogido ¿No? Esto es de los de la Comunidad Básicamente Y luego ahora vamos a ver Los objetivos Pero bueno Me dan aquí el escudito este También El escudito este Del hombre contra la máquina Es que no Es muy oscuro Y no se ve Así que nada Esperamos Son tifos Y son tonterías Que este Bueno Lo recogemos y tal Pero Tampoco está Este hombre contra la máquina Que esto pues Es la temática Que tenemos ahí Pues ya os digo Desde el escudo Desde Desde Lo que sería Desde el tema del estadio Pues bueno Lo que nos han regalado Que Bueno Tampoco me parece una cosa Increíble Pero bueno Por lo menos Está de momento bien No sé que nada Tenemos por aquí Este por aquí Que este es básicamente De lo del tifo ¿No? De hombre contra la máquina Que está bastante bien el tifo Pero la que os digo No me ha molado mucho Porque la máquina Tampoco es que esté Súper bien Hecha Detallada y tal Pero bueno Son cosas que van a ir Regalando De la comunidad Y esto No tenemos Todavía De este Objetivo de la comunidad Que es lo que hay que hacer De objetivo de la comunidad Hombre contra la máquina Esto es lo que hay que hacer A ver Ganador Uno o dos partidos En el juego En el combate En cooperativo No lo he hecho Juega un partido De rival En cooperativo Tampoco lo he hecho Y ganan 15 partidos Únicamente con jugadores De primera generación En tu once inicial Eh, pues son los partidos Que nos tocan Son los jugadores Que nos tocan En sobre Esperamos Esto de hombre contra la máquina Tenemos cinco días Pero vamos Esto de los retos Que hay Que tal Si me dieran jugadores Y tal Es que pensar Que el último Que me queda Que es Que me den Lo que sería esto Básicamente Que esto ¿Qué es? O sea, es una tontería ¿No? O sea, es que tampoco Prefiero conseguir al Jota ese Antes que a otra cosa Bueno, intransferible Más de 60.000 monedas Si hay algunos Que a ver Cuesta mucha pasta Pero a mí es la que te digo Yo no tengo a Werner Así que como comprenderás Pues es que Quieres que te diga No te puedo ayudar A conseguir algo Que yo no tengo O sea, si me dijeras Bueno Eh, yo que sé Tengo yo a Werner 60.000 monedas Pues vale Pero como comprenderás Eh, no te puedo ayudar A algo Que ni yo mismo He conseguido En ese sentido Pero bueno, chicos Eh, no vamos a No vamos a No vamos a hacer Nada más ya hoy Como digo De FIFA Eh, como digo Chicos Eh, tenemos Uno por aquí El streaming Que ya sabéis Que habéis tenido El primer enfrentamiento Contra El equipo bonus Eh, nos hemos enfrentado Contra el equipo De la semana Y demás Hemos terminado la semanita Lo hemos dejado en el IT3 Que no está nada mal Y como digo Chicos Ya veis que Esta semanita Pinta muy bien En tema rival Porque va a haber ahí Retos y cosillas Así que va a tope Y va a haber que hacer ahí 20.000 millones de cosas Que ya habéis visto De retos y tal Así que no os perdáis Ni el streaming de mañana De lo de la apertura De lo de las recompensas De jugar battle Ni os perdáis tampoco Mañana que va a haber Streaming de De rival Si o si Pero como digo Chicos Ahora para los que estéis En directo Voy a terminar el streaming Y Voy a terminar el streaming Me voy a ir a almorzar Y luego después de almorzar Vamos a jugar a tope La beta de Call of Duty Y cuando diga a tope Ir a por el último nivel De la beta Intentar conseguir Todos los accesorios De blocar todas las armas Y en definitiva Salen todas las rachas Y tal Así que Se viene el streaming De la beta de Call of Duty A tope En el día de hoy Así que estar atentos Y como digo Los que os guste el FIFA Pues mañana Volveremos con más Que se viene una semanita De FIFA De las chetadas Ya os digo Así que nada Como digo chicos Termino el streaming Lo vemos en el En el siguiente streaming Así que nada Si tú eres tonto Más tonto que tú no O sea para el chaval este Que básicamente Pues que quieres que te diga Insulta Pues que quieres que te diga Sabes O sea No sé que viene el insulto Pero vamos Que tonto tú Pero bueno Como te digo No me ofende Pero vamos Que Que me Pero vamos Gracias por el insulto La verdad Yo te hablo con educación Tú a mí no No sé quién será el tonto De los dos Pero bueno Como te digo Nada Termino por aquí el streaming Y nos vemos en el En el siguiente Que como digo Será de que lo diría Así que nada Adiós